Se retira el Secretario de Justicia y Derechos Humanos, pero en su representación se queda la licenciada Sol Berenice Salgado Ambrós, se queda también, bueno tenemos obviamente a la maestra Dilcia, también nos acompaña, por favor maestra Dilcia. Y la licenciada de Atención a Víctimas, por favor tomen sus asientos para escuchar todas sus propuestas. Gracias. Pues vamos a comenzar con la mesa de trabajo, de tal manera que solicitamos a todas las personas que hoy nos acompañan en este recinto legislativo, sirvan ocupar sus espacios, por favor. Bien, y para comenzar, vamos a ceder el uso de la palabra a la diputada Azucena Cisneros Cos, quien es integrante del Grupo Parlamentario de Morena y quien les explicará la mecánica de trabajo. Muy buenas tardes a todos los familiares, pedimos respetuosamente a nuestros compañeros de los medios de comunicación que pudieran estarse también integrando a sus lugares para que tengamos ya inicio y por respeto ya a lo que es nuestra mesa de trabajo podamos iniciar. Están presentes todas las instancias que han estado involucradas y que seguirán estando involucradas en esta construcción y maduración de la ley de desaparición. A continuación lo que vamos a hacer es a plantear la metodología de la mesa de trabajo, cada colectivo, aquí vamos a anunciarlo para que ustedes también lo vean, la dinámica consistirá, no al margen de que ustedes pudieran tener alguna opinión también al respecto, pero sí un poco para poder ordenar nuestra participación, estamos nosotros convencidas de que, por supuesto, que escuchar a quienes conocen de antemano profundamente todo el tema de la desaparición son quienes tienen que tener una ponderancia importante en esta y las mesas de trabajo que sean necesarias. Cada colectivo deberá designar un representante para participar en esta mesa de trabajo, lo cual ya hubo un proceso anterior. La discusión de la mesa será moderada por la diputada y por una servidora, quien es la presentante de la iniciativa de la ley en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares para el Estado Libre y Soberano de México, que es la diputada Karina Labastida, quien es la presidenta de la Comisión Especial para Combatir y Erradicar la Violencia Vinculada a los Feminicidios en el Estado de México y dar seguimiento a las acciones derivadas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. La discusión deberá enfocarse a la presentación de propuestas para mejorar el articulado de la iniciativa de ley en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares para el Estado Libre y Soberano de México, por lo que cada participante deberá preparar previamente su participación para poderla exponer ante la mesa y presentarla por escrito, incluyendo la propuesta de redacción de lo y los articulados que considere pertinentes a la convocante de la mesa. Esto, obviamente, si no es posible, de alguna manera no pasa nada, compañeras, lo que queremos es, lo establecemos como una serie de alineamientos, sin embargo, lo más importante es que eso no sea privativo ni tampoco se limita a la participación de ustedes como representantes de los colectivos. Sin embargo, para poderla sistematizar y ser incluida, sería importante que con posteridad podamos también tenerla, por lo menos por escrito o enviada, pero no es limitativo a la participación, eso también es muy importante dejarlo claro. Se sugiere incluir nombre de los proponentes para su identificación, por supuesto, y la moderadora resolverá cualquier circunstancia que no esté prevista, es decir, esto es un poco para ordenarnos, sin embargo, esto queda supeditado, no se supedita ni se limita la participación. La primera ronda de presentación, la primera ronda va a ser de presentación, los participantes señalarán su nombre y el colectivo al que representan, y luego haremos una segunda ronda ya con la presentación, por parte de cada colectivo, de sus propuestas y observaciones a la ley en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Esto proponemos, si ustedes no tienen alguna objeción, que nos demos cinco minutos para esta presentación. Después, no pasa, si hubiera algo adicional de parte de cada colectivo, haremos una tercera ronda como un mensaje final o de complementación de lo que pudiera ser su segunda presentación. Al final, haremos en el tema de la mesa convocante una serie de conclusiones de esta primera mesa que, por supuesto, también proponemos que no se agota, es decir, que no es limitativa, sino que seguiremos quizá también en otro formato mucho más limitado, ya específicamente con las familias, para que pudiéramos seguir trabajando y madurando esta ley que es tan importante como ya lo señaló. No por ende y no por nada, hoy en la mañana misma, el presidente de la República lo anunció como una prioridad. Hace unos días, yo vi todas las audiencias que hubieron en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por supuesto que también ahí me parece que es muy claro por parte de Alejandro Encinas, quien es el subsecretario de Gobernación, que le queda muy claro y que él está en toda la disposición y el compromiso de acompañar y de reforzar el tema del Estado de México en el tema de la desaparición. Hay un compromiso federal como nunca histórico y que eso evidentemente abona muchísimo a una nueva etapa en el trabajo real, sin omisiones y con reconocimiento del fenómeno que vivimos en el Estado de México, que eso nos parece a nosotros sumamente importante. El reconocimiento de una pandemia en el Estado de México de desaparición de personas es un buen principio y el gobierno federal en ese sentido ha sido muy claro y que eso es la base para poder empezar. Entonces, estamos en esa idea, comprometidos desde aquí, desde la legislatura y vamos a dar inicio entonces a nuestra primera ronda de presentación de los participantes de los colectivos. Adelante, compañeras. Podemos pasar un micrófono para las compañeras del lado izquierdo para empezar con nombre y colectivo que representen. Buenas tardes a todos. Soy Noria Rosas García y pertenezco al colectivo Buscadoras del Estado de México. Buenas tardes, soy Rocío Morales González y pertenezco al colectivo de Redes Labones de Por los Derechos Humanos. ¿Se escuchó? Bueno, soy Rocío Morales González y pertenezco al colectivo de la Redes Labones de Por los Derechos Humanos. Hola, buenas tardes, mi nombre es Rocío Uribe Ruiz y pertenezco a Redes Madones. Buenos días, soy del colectivo Uniendo Esperanzas y busco a mi hijo Gonzalo. Buenos días, soy del colectivo Headcast y vengo a acompañar a Carmen. Buenas tardes, soy Carmen Zamora de la colectiva feminista Hecate. Mi compañera Maru, pues no quiso decir, pero ella es víctima de un delito muy grave en Jardines de Morelos, del caso del monstruo Hecatepec. Buenas tardes, Mónica Orozco Enríquez, colectivo independiente. Yolia. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Rojas y yo busco a Daniela Xochitl desde hace 13 años y vengo de manera independiente. Buenas tardes, Verónica Rosas Valenzuela, busco a mi hijo Diego Maximiliano Rosas Valenzuela, secuestrado hace tres años, seis meses, pertenezco al colectivo Uniendo Esperanzas, Estado de México. Buenas tardes, mi nombre es María Verónica Galindo Alvarado y vengo con el colectivo Uniendo Esperanzas y busco a mi hijo Jesús Rodolfo Franco Galindo. Buenas tardes, soy Diana Gutiérrez, les agradezco su invitación para participar y construir puentes y alianzas para las acciones inmediatas que se verán en la ley, que reforzarán la búsqueda y por escuchar a las familias para hacer un frente común y trabajar juntos. Sé que lograremos grandes cosas. Gracias. Buenas tardes, soy Mar Cruz, soy activista y me dedico a buscar mujeres desaparecidas. Mi nombre es Isela y pertenezco al colectivo de Red de Madres. Buenas tardes, soy Leti Mora, mamá de Georgina Ivón Ramírez Mora y soy del colectivo Red de Madres Buscando a sus hijos. Buenas tardes, mi nombre es Angélica Zamudio Almanza, yo vengo desde Salvatierra, Guanajuato, estoy buscando a mi esposo Agustín Medina Santos, gracias a Dios formo parte del colectivo Alondras Unidas en búsqueda y justicia de nuestros desaparecidos. Buenas tardes, mi nombre es Laura Curiel, represento al colectivo Alondras Unidas en búsqueda y justicia de nuestros desaparecidos. Busco a mi hija, Daniela Mabel Sánchez Curiel, desaparecida el día 15 de marzo del año 2015, aquí en el Estado de México. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Ramírez Juárez, soy coordinador de la Red de Eslabones por los Derechos Humanos del Estado de México, soy padre de Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado, desaparecida ya desde el año 2004. Soy Pati Aguilar y soy del colectivo Red de Madres y estoy buscando a mi hijo José Ricardo Lira Aguilar. Hola, buenos días, me presento, mi nombre es Karina Rivera Lima, soy asesora de la diputada Anais Burgos y me encuentro a sus órdenes. Hola, buenos días, soy Araceli González Pérez, mamá de Luz del Carmen Miranda González, soy de Red de Madres. Buenos días, mi nombre es Patricia Alonso Rosas, estoy buscando a mi hijo Yair Vázquez Alonso, soy del colectivo Red de Madres en Busca de Sus Hijos. Gracias por esta oportunidad. Muy bien, vamos entonces a entrar a la segunda ronda, la segunda ronda trata sobre la presentación por parte de los colectivos de sus propuestas u observaciones a la ley de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares para el Estado Libre y Soberano de México. pedimos del lado nuevamente izquierdo, quienes desean hacer uso de la palabra, está abierto ya el micrófono para esto. Buenas tardes a todos y a todas, sobre todo buenas tardes compañeras de las familias de desaparecidos, de los colectivos, principalmente creo que es algo de darles la bienvenida a ustedes y a nosotras mismas por ser buscadoras. Buenas tardes a todos los miembros que nos acompañan de la Asamblea Legislativa, de la Fiscalía de Género, de la Comisión de Búsqueda de Personas, de la Fiscalía de Desaparecidos, de la Comisión de Víctimas, diputadas, diputados. Creo que antes de iniciar esto, creo que estamos en el mismo tenor, el decir que se nos hizo una falta de respeto hacia nosotras, el hecho de que se haya retirado los funcionarios que estuvieron aquí, que estuvimos muy atentas, escuchando las palabras que ellos decían, sin embargo dejan a representantes, fue lo que dijo el licenciado Espeleta. Creo que esta parte no se me hizo un respeto para nosotras, pero bueno, creo que siempre pasa esto, ¿verdad? Bueno, yo quiero pues sí congratular esta parte de esta ley y de la convocatoria a que participen las familias y las activistas, dado que nosotras, primeramente las familias y nosotras como defensoras y activistas, somos las que hacemos la mayoría de veces las investigaciones para aportarles datos a las autoridades. Nosotras en específico, en la colectiva feminista EGCAT, nos hemos vuelto buscadoras. Desafortunadamente no puedo tener acceso a los medios porque no traigo mi presentación, para documentar todo lo que hacemos. Nosotras ya en el colectivo, en la colectiva, tenemos ya un grupo de buscadoras del Estado de México que la maestra Sol Salgado, pues nos conoce y ha estado con nosotras en muchas búsquedas ya en varios municipios del Estado de México. Nosotros nos hemos nombrado como las buscadoras de mujeres del Estado de México. Aquí están mis compañeras, Noria, Maru, Lilia, Ángeles, Gerardo y otras compañeras que no pudieron venir. Yo creo que hablar de esta ley es hablar de muchas cosas humanas. Que ustedes tomen en cuenta a todas las familias, yo creo que primeramente a las familias más que a los colectivos. Las familias son las más importantes en esta ley de víctimas, bueno, de desaparición forzada de personas. Yo quisiera hacer este mención de lo que nosotras como colectiva estuvimos estudiando. A nosotros nos llama mucho la atención y queremos hacer una aportación respecto al artículo 4, en el apartado 12, sobre el registro estatal de fosas comunes y de fosas clandestinas, que forman parte del registro nacional de fosas, el cual se alimenta en la entrada de información y actualizaciones. Nosotros queremos hacer esta aportación para que se enriquezca este artículo, que es los mapeos de registros de fosas se hallan y se manifiesten con transparencia con las familias y colectivos a nivel estatal. ¿Por qué queremos hacer esta aportación a este artículo? Porque las familias y los colectivos no tenemos acceso a la información real sobre el registro de fosas clandestinas y comunes. Yo creo que esta parte, en la búsqueda de personas, digo, lo decimos con fundamentos y experiencia, y creo que aquí está la maestra Dinsia, la maestra Sol, que saben que hacemos búsqueda, no tenemos acceso. Y esta parte de las fosas clandestinas y las fosas comunes es algo muy importante para las familias y los colectivos para poder hacer una búsqueda, desafortunadamente, como decimos, la búsqueda ya sin vida. Y es muy importante para los colectivos y las familias que se enriquezca este artículo. El otro artículo que nosotros vimos y visualizamos que sería un punto que nosotros quisiéramos aportar para que se enriquezca, es en el capítulo segundo de la Comisión Estatal. en el artículo 26 de la Comisión Estatal, tiene que elaborar diagnósticos periódicos que permitan conocer e identificar modos de operación, prácticas, patrones de criminalidad, estructuras delictivas y asociaciones de estrategias para las búsquedas. Yo creo que se puede enriquecer desde el punto de vista de nosotros como colectivos y familias, apoyados por toda la información que se hace en la investigación junto con las familias y las colectivas para que se enriquezca la investigación que realizan las comisiones de búsquedas estatales. Porque esta información que nosotros tenemos muchas veces no se documenta. Claro que nosotros siempre estamos de la mano con la maestra Sol Salgado y la cual le pasamos toda la información, nada más que sí quisiéramos que se tomara en cuenta este punto porque todas las investigaciones que se hacen informales por parte de las familias y las colectivas pues no están registradas dentro de la nueva ley en materia de desaparición. Estos son los dos puntos. La tercera sería… ¿Me dicen si se llama? Acaba mi tiempo. Adelante. Bueno, la tercera, no sé si sería como un apartado o un convenio descentralizar las fiscalías de desaparecidos de las fiscalías regionales. En esta descentralización que nosotros pedimos es obviamente porque hemos nosotras que estamos… Bueno, yo sí soy de las que está a diario ahí con las compañeras. Todo lo que se vive en las fiscalías regionales y creemos que la desaparición, este flagelo que nos está denostando y de verdad lastimando a todo el Estado de México, necesitamos que se descentralice de todas las fiscalías regionales, que haya asesores jurídicos especializados, esto es para la doctora Sánchez Solguín, que haya asesores jurídicos especializados y que únicamente estos asesores lleven casos de desaparición, no que lleven otros. Que esté también la oficina de Odisea en estas instalaciones, principalmente estoy hablando de la Fiscalía de San Agustín en Ecatepec, Estado de México, que también haya una oficina ahí de la Comisión de Búsqueda, así como también de la célula de búsqueda de cada municipio. ¿Por qué proponemos esto? Porque lo analizamos y de verdad que las familias que van a Ecatepec tienen que hacer unas trayectorias de tiempo y distancia, dinero enormes y San Agustín yo creo que hace falta que esté descentralizada y yo creo que en varios municipios las fiscalías de desaparecidos. Pues eso sería todo por la parte de la colectiva. Gracias. Adelante. Buenas tardes. Bueno, soy mamá de Benjamín Ulises Medina Orozco, desaparecido el 27 de julio del 2013. Yo le digo a mi hijo y le digo a ustedes que yo no me canso de andarlo buscando, de buscar hasta sus huellas, tratando de saber dónde está y qué fue de él. Está por demás pedir empatía, sensibilidad y compromiso, puesto que los funcionarios que se retiraron debían de saber que esta reunión y esta mesa de trabajo está vinculada con nosotros y que ellos deberían de haberse quedado hasta el final para saber cuáles son nuestras necesidades. Si ellos no escuchan nuestras necesidades, entonces no van a poder saber cómo llevar una ley en materia de desaparición forzada, tanto de personas por desaparición y cometida por particulares. Si no hay esto, no creo que podamos avanzar mucho. Esto es lo que yo he vivido a casi seis años. Un año en búsqueda de mi hijo sin saber que a mí solo me levantaron dos actas circunstanciadas donde yo solamente a las autoridades les dije que mi hijo no regresó a casa, pero en la cual tampoco ellos me informaron que no lo iban a buscar. En este andar perdemos algo más que a un hijo o a un familiar. Perdemos salud, perdemos economía y perdemos credibilidad hacia las propias autoridades porque al sabernos ignorantes de nuestros derechos y de los derechos de nuestros desaparecidos, los cuales son fracturados y vulnerabilizados todos los días, todos los días desde el momento en que ellos no regresan a casa. veo que hay una estadística desde el 2012 al 2019 donde nos hacen referencia de todas las personas y todas las denuncias que se han levantado y que están personas desaparecidas donde hacen hincapié de cuántos hombres y cuántas mujeres. yo no demerito lo que aquí se está trabajando en feminicidios, en violencia de género, pero también están ellos y estamos nosotras, esos hombres que también nos desaparecen y que indudablemente también son una cifra. Nosotros volvemos a vivir la revictimización, no nada más de que no están nuestros hijos, sino por ser mujeres, también nos minimizan. Si nos gustaría saber esas estadísticas, ¿por qué no son tomadas desde el 2000 o de los de larga data? Porque finalmente también son una estadística y forman parte de ella. Les pedimos a las autoridades que dejen a un lado las denuncias de 72 horas, aún en la actualidad sigue sucediendo. nos dicen que las denuncias son inmediatas y sí, nosotros que tenemos mesa de trabajo con las autoridades, sabemos que esas son las instrucciones que se dan, pero finalmente la cabeza es una cosa y desafortunadamente las patas son otras. y pues los MPS, ese es su trabajo que hacen, alargarnos las denuncias, espérese a que él regrese, espérese a que él regrese o ella regrese de ver al novio o la novia o se peleó con ustedes, tienen problemas como familiares. Yo creo que a los ministerios públicos no les pagan por suponer, yo creo que les pagan por trabajar y cuando hay una madre con esa desesperación por buscar a su hijo o su ser querido, yo creo que no está pensando en suponer, está pensando en exigir el derecho de ser buscados de las personas que no se encuentran. También tenemos en cuenta lo de las fosas comunes y las fosas clandestinas, preguntamos qué se ha hecho con los cuerpos, esa transparencia, también eso es muy importante para nosotras. La distribución de competencias entre las autoridades y el gobierno, eso también ellos muchas veces son como pelotita, esto a mí no me toca, esto a mí sí y yo creo que esto es un conjunto, si no estamos conjuntados no avanzamos. Ya nada más por último, porque creo que ya se me acabó el tiempo, qué pasa con las personas cuando ya encuentran a sus hijos desafortunadamente sin vida, la impartición de ley y de justicia no existe, tenemos un caso donde le están quitando a una compañera su coadyuvancia como defensora de los derechos de su hijo, de la privación de su vida y a la cual a la fecha todavía no le regresan su coadyuvancia, ella tiene que estar asistiendo a sus audiencias sin poder exigir la verdad y justicia para con su hijo que ya no está. Y bueno, hay muchos puntos y esperemos que en las próximas mesas pues se puedan lograr. Muchas gracias por su atención. Voy a, si me permiten, solo algunos comentarios de nuestra diputada Karina. Muchas gracias. Como ya lo habíamos platicado con anterioridad, pues ya todas ustedes tienen la ley que además se turnó, se les hizo llegar a finales del mes de marzo. Entonces, ahorita veo que ya aquí Carmen se puso a hacer la tarea y trae por escrito todas sus propuestas. Voy a solicitar, por favor, que alguna de las sedecanes nos ayude para ir recabando toda esta información y que nosotros la podamos estar concentrando porque viene ahora esa segunda parte de empezar a trabajar con todas sus propuestas para la siguiente reunión que vamos a tener con ustedes. Muchas gracias. Ahora sí, adelante. Gracias. Bueno, yo comenté hace rato que cuando me presenté que estoy buscando a mi hija desde hace 13 años. Independientemente de esos 13 años que no se confundan que estamos en el confort. Ha habido muchas situaciones por las que hemos vivido la familia de Lizarrara Rojas por buscar a Dani. Y una de ellas es que es muy importante escuchar a los funcionarios que yo sí les presté atención y ellos, la mayoría de ellos se retiró y la verdad eso nos vuelve a lastimar porque de alguna manera no me estoy victimizando, perdón, simplemente es subrayar el trabajo de usted licenciada Karina, diputada hoy el día de hoy y sé que hay mucha coadyuvancia de la maestra Dilcia a la maestra Sol porque nos atienden en las mesas de trabajo también con el señor fiscal general. Pero duele volver a ver que hacen expresiones muy bonitas de compromiso y el primer compromiso se retiraron. Y yo, bueno, pues sí leí también y comprendí muchas cosas del material que nos hizo favor de llegar y yo lo que sigo viendo es que no hay propuestas de erradicación para que este fenómeno ya no exista y de lo que ya existe pues por supuesto que para mí es la elevación de las recompensas. Yo agradezco que en su momento hace prácticamente seis, siete años que existe lo de la recompensa pero el día de hoy ya nos incluyó en el documento como tal y solicito de favor se eleven porque tiene que ser algo muy animoso lamentablemente y me puedo tardar mucho hablando de este tema pero yo creo que ustedes en este tenor me comprenden perfectamente para no ocupar más tiempos. El otro es ¿cuál es el castigo a quien cometa este delito? Esa tengo esa pregunta y la otra es que la empatía y la sensibilidad al compromiso de ustedes autoridades no sólo sean en estas mesas para formalizar protocolos si se les requiere en manera de coadyuvancia y eso es por el momento por lo que yo me enfoco el día de hoy. gracias por haberme participado. ¿Quién sigue? Adelante. Buenas tardes. Nosotros, bueno, soy Diana Gutiérrez, somos del colectivo Unión de Esperanza, tenemos una propuesta, la tenemos escrita y también digitalizada, se la pasaríamos al final porque realmente sí hay varios artículos en los que hemos estado trabajando. Por el momento voy a comentarles algo del artículo 5 que debe de ser las acciones, medidas y procedimientos establecidos de la ley, debe de ser debida diligencia, efectividad y exhaustividad, enfoque diferencial y especializado, procedimientos, no, enfoque humanitario, gratuidad, igualdad y no discriminación, interés superior de la niñez y máxima protección, no revictimización, participación conjunta y perspectivo de género, presunción de vida y verdad. Son realmente muy largas, entonces, me tardaría más de cinco minutos, pero le reitero, tenemos el borrador y también digitalizado, cuando ustedes nos digan, se los podemos proporcionar, pero realmente esta ley se nos hace muy importante y gracias a las autoridades que siempre nos han estado apoyando, realmente han trabajado con nosotros y entonces, esto es para un fin común, para el beneficio de todos los que estamos buscando y a partir de esto podemos hacer un cambio, entonces, también trabajemos conjuntamente, como siempre lo he dicho, seamos puentes y realmente de todo esto va a salir algo muy bueno y también prevenir que es muy importante, yo sé que tienen muchos puntos a favor en este aspecto que tienen pilotos en las universidades y en las escuelas que se está haciendo sobre el apoyo de género, también ahí tenemos, bueno, tenemos, perdón, pero es un decir, el Estado de México, por lo que yo estoy viendo, tiene 65 cédulas de búsqueda en 65 municipios, entonces, realmente a mí lo que me fortalece es venir aquí, es que se puede trabajar conjuntamente, se puede erradicar esta violencia que tenemos desgraciadamente en el Estado, pero también exigiría que nos apoyaran en este sector, ustedes que son los senadores que imparten las leyes, que sean, no sé cómo buscar un resultado para que los MPs, los policías de investigación hagan su trabajo, que es lo que, yo creo que todas las compañeras es donde padecemos, que nuestros investigadores nunca hacen su trabajo, entonces, esto es lo que hace que nuestros casos vayan muy lento y realmente lo que podemos hacer es exigir y pedir su apoyo para que tengamos esta claridad en nuestros casos, que realmente lo que nosotros buscamos es encontrarlos, ¿verdad? Es lo que todas queremos, encontrarlos. Gracias. Gracias. Buenos días, soy Mar Cruz, activista, también tenemos por escrito y en digitalizado nuestras observaciones, sí creo que hace falta hablar de medidas de no repetición, sí creo que es muy, muy importante, tenemos compañeras que llevan 20 años, compañeras que ya han fallecido en estos procesos y nunca encontraron a sus hijas, tenemos también casos familiares donde los padres raptan a las hijas y no se está tomando en cuenta muchas de estas medidas que podrían solucionarse en los juzgados familiares y también el tema de las cédulas de búsqueda, habría que hacer una fuerte campaña para informar a la población sobre los procesos de denuncia, tendría que haber sanciones para quien se niegue a levantar una denuncia las primeras 24 horas, hay compañeras que han pasado 72 horas esperando a que le levanten la denuncia, no siguen los protocolos existentes ya ni el ALBA ni el AMBER ni ninguno, no existe ni el conocimiento de los ministerios públicos sobre el levantar el acta y los protocolos, por ejemplo, cuando conseguimos que alguien levante el acta a tiempo o a las primeras horas, le preguntamos a las familias, ya preguntaste en qué proceso el protocolo está, no que tenemos que esperar a ver si vuelve y ese es el procedimiento común y yo entiendo que de manera directiva o estando en esta oficina de alto nivel, pues no se ve hacia los ministerios públicos, hacia los lugares, por ejemplo, en el de Tultitlán se niegan a levantar la denuncia porque lo que dicen es que no tienen ni para imprimir una cédula, también creo importante que las familiares reciban la cédula digitalizada y a color en sus celulares ya que tenemos la tecnología, las que imprimen son de muy mala calidad, no se notan, yo siempre ando haciendo el trabajo con las compañeras de diseño, le pido a la familia la foto y la plasmo en la cédula para que sea más visible color de piel, de cabello, ropa que vestía, además, son cosas que creo que tal vez para ustedes son mínimos detalles pero nos han ayudado a encontrar a mujeres con vida a nivel nacional, entonces me parece como fundamental pensar en las medidas preventivas y las acciones de no repetición porque actuar a tiempo nos lleva a que las compañeras no tengan 14, 15 años buscando un familiar que es totalmente inhumano, es injusto entonces también el tema de las cámaras de muchos lugares, de muchos municipios, de muchos estados, de muchos lugares, estamos hablando del Estado de México porque finalmente sirven para ver si se robaron un auto, para ver si hubo un rateo, pero no para encontrar personas y también el tema de cuando borran las cámaras, realmente creo que hay muchos vacíos en la prevención, yo estoy a favor de encontrar personas con vida, entiendo que el tema de las fosas es muy importante, pero yo busco personas vivas porque vivas se las llevaron o vivas estaban cuando ya no las vimos y las queremos encontrar con vida y una de las cosas que me parecen fundamentales es reconocer que tenemos todo un sistema, todo un sistema delincuencial organizado y aquí nos cuesta mucho trabajo organizarnos, los intereses de ese sistema delincuencial son económicos y en muchos sentidos, ¿cuál es nuestro interés? Nuestro interés es humano, es familiar y creo que eso le hace falta a esta ley, sentarnos a verla con enfoque de derechos humanos, pero sobre todo pensar en las medidas de no repetición, es muy importante y hablar de prevención, sanciones a las personas que se nieguen a levantar las denuncias, realmente sancionar y ponerle empeño a la búsqueda desde las primeras horas y ustedes mismas léanse los protocolos, los protocolos los tenemos que conocer para que en cuanto nos llame un familiar le digamos mira, este es el paso a seguir y yo te puedo acompañar, yo he tenido la fortuna de que la fiscalía me ha atendido, no las conocí en persona, pero de llamadas siempre han estado pendientes y hemos logrado localizar compañeras con vida y creo que no debería ser una llamada sino tendría que ser para toda la población esa forma de trabajo, muchas gracias. Bueno, a nombre del colectivo Red de Madres Buscando a Sus Hijos, hicimos también nosotros unos, trajimos por escrito, pero ya se hicieron unas modificaciones entonces las vamos a mandar, primeramente quisiera expresarles que quisiéramos que esta ley funcionara para encontrar a los desaparecidos, que los ministerios públicos conocieran lo que es la ley para que la practiquen con cada una de las personas que está en busca de sus familiares, nosotros nos, ya habíamos mandado unas propuestas anteriormente y traemos otras aquí que les va a decir mi compañera para que esté también al pendiente y mi compañera Cicela y ella es la que nos va a decir cuáles son las modificaciones que traemos nosotros. Bueno, parto como preámbulo del artículo 2, el objeto de las leyes es establecer la distribución y las competencias y la coordinación, también lo es la prevención, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición. Asimismo, en el párrafo 4, establecer indicadores de evaluación sobre la eficacia y eficiencia de resultados en materia de hallazgo de personas desaparecidas y de los resultados de los programas establecidos para el combate a la desaparición de personas. Y también en el párrafo 5, garantizar la adjuvancia en las etapas de investigación, todo esto como preámbulo para mencionar que es muy importante lo que es la investigación y la búsqueda de manera conjunta. Asimismo, en el artículo 4, en el párrafo 27, el sistema estatal se menciona que es en coordinación en materia de búsqueda, pero este sistema estatal también tiene que ser en cuestión de investigación. Asimismo, lo menciona en el artículo 16, que es en el objeto del sistema estatal, menciona que, si bien se va a encargar de la búsqueda, es importante también incluir el tema de la investigación, porque como ya se había mencionado con los anteriores ponentes, a pesar de que son dos procesos aparentemente separados por instituciones, al final del día se tiene que ver de manera relacional, se tiene que haber una coordinación en cuestión de tejido, comunicación y intercambio de la información y de las acciones a realizar. Creo que es algo muy importante que se tiene que plasmar en la ley. Asimismo, también la ley tiene un eje que es la búsqueda sin vida, es de suma importancia y muy necesario, pero también lo es, como concuerdo con mis demás compañeras, es la investigación, ya que esa proporciona información útiles y acciones de búsqueda con vida. Asimismo, estas acciones de investigación en conjunto con la búsqueda va a ser una forma también para disminuir esta impunidad que está en esta entidad y por ende empezar a sancionar y erradicar estos delitos que laceran terriblemente a las familias. Por último, en el capítulo tercero en el Consejo Estatal Ciudadano, en el artículo 35, se desglosan las funciones del Consejo. Si bien es proponer, solicitar, acceder a la información y contribuir y emitir recomendaciones, también consideramos que se debe de dar un seguimiento y una evaluación a las propuestas que se generan por parte del Consejo Ciudadano hacia lo que es la comisión de búsqueda y al sistema estatal. Por otra parte, en el artículo 37, se propone un comité para la evaluación y seguimiento de las acciones emprendidas para la comisión estatal, que es de suma importancia, pero también un comité de evaluación y seguimiento para lo que es la fiscalía, ya que consideramos pertinente y necesario, solicitar la información relacionada con procedimientos de investigación de manera general y conocer y emitir recomendaciones. Asimismo, dar seguimiento a la implementación de las buenas prácticas, los protocolos que garanticen los derechos de las víctimas, así como la debida investigación. Si bien, parte fundamental de esta ley es la participación desde las familias a partir de lo que es el Consejo Ciudadano. Por ende, consideramos que es muy importante tener estos comités en estas dos partes fundamentales para poder erradicar, para poder sancionar, para poder investigar y sobre todo para tener esta justicia en la cual no solamente es encontrarlos, porque por algo llegaron ahí, no llegaron por cuestiones del azar, sino encontrar estas personas que cometieron estos delitos y por ende, consideramos que deben ser estas dos partes fundamentales, que es la embúsqueda y que es la investigación y por eso es importante este comité en estas dos instancias. Por otra parte, también consideramos pertinente voltear a ver a los casos de larga data, ya que si bien son casos que tienen especificaciones de investigaciones y de búsquedas muy específicas, debe de tener asimismo una fiscalía o un grupo de agentes del Ministerio Público o policías de investigación ministerial encargados para este tipo de casos de larga data. Por mi parte, por el momento sería todo y muchas gracias por su atención. Como familiares de una persona desaparecida, es para nosotros un gran avance que surja esta iniciativa para la ley en materia de desaparición forzada y por particulares, ya que como lo expusieron anteriormente, existe un incremento alarmante de desapariciones. nuestra participación es en el artículo 33 y artículo 35. Esto es que se agreguen más integrantes de familiares para el Consejo Ciudadano. Esto es con la finalidad de que ellos logren también abarcar lo que decía la compañera, investigación, búsqueda, ciencias forenses. Además, también me uno a la sugerencia de Carmen, requerimos más asesores jurídicos únicamente especializados en el tema de desaparición. Cedo la palabra a mi compañera. Nuestra observación es respecto al capítulo segundo que toca a los responsables administrativos, específicamente en el artículo 14 donde se menciona como grave el incumplimiento injustificado y negligente de las autoridades que nos atiendes cuando llegamos a pedir ayuda y justicia. Consideramos y pedimos se especifiquen las sanciones que se les aplicarán a los administrativos del mismo modo hacer público tanto la sanción como a la autoridad sancionada para que las autoridades competentes tomen nota y como dicen vulgarmente escarmienten en cabeza ajena. Yo llego aquí en búsqueda de mi esposo Agustín Medina Santos el cual recibe en automático el mote de trailero. Por ende hay que esperar a que aparezca porque su nombre es grande es trailero y se sabe defender. Entonces creo que para nosotros es muy duro llegar a pedir ayuda y que se nos revictimice con es trailero vamos a esperarnos se fue con el novio vamos a esperarnos andaba en malos pasos vamos a esperarnos. Si es necesario dar hasta clases de recursos humanos a estas autoridades es doloroso para nosotros encontrarnos con esta clase de apoyo del mismo modo que se nos dé cierta credibilidad porque por ejemplo yo llego al Ministerio Público no tiene ni la menor idea de cómo se mueve un trailero su ruta su logística sus tiempos muchos datos que uno como familiar pues ya los conoce o sea si uno supiera que no van a regresar pues no hago no pido ayuda no trato de llamar la atención yo llego aquí sin saber salgo que prácticamente con miedo de regresar a pedir justicia empiezo a recibir mensajes de apoyo de un solecito por ahí que no sabía qué tan alto estaba siempre me brindó el apoyo necesario la señora Laura me tiende una mano yo vengo desde muy lejos y sí creo que no es justo para uno de víctima todavía pasar el calvario el calvario de encontrar nuestros desaparecidos y encontrar gente inhumana que nos pide todo por escrito y que se tarda un mes en respondernos un escrito entonces en ese tiempo la vida de nuestros familiares corre grave peligro sí buenos días pues aquí mi compañera acaba de dar un punto con el que yo voy a iniciar precisamente que es algo que debe contemplar esta ley que en donde las víctimas tengamos el derecho a designar libremente a las personas u organizaciones que nos representen porque precisamente el nuevo sistema penal que rige elimina la figura de la persona de confianza y eso pues pienso que está mal porque están pidiendo un licenciado que tenga cédula profesional que tenga la licenciatura en derecho y eso pues muchas veces es un obstáculo por ejemplo en mi caso llevo 14 años en esta lucha de buscar a mi hija y realmente en este camino hemos encontrado gente así como la señora Laura hemos encontrado otras personas así que a base de la experiencia de ganas de estar tomando cursos en nuestro colectivo tomamos cursos en el INACIPE tenemos algunos conocimientos unas bases jurídicas para poder hacer un acompañante porque sabemos que no hay los suficientes acompañantes jurídicos integrales para podernos en alguna diligencia donde nos hablan de que espere 72 horas y eso se lo rebatimos fácilmente y así hay infinidad de puntos que bueno entonces por eso esa es la base para nosotros esencial que debe contemplar esta ley que se defienda esa figura que no se ponga ese obstáculo de que usted no tiene nada que hacer aquí acompañado traiga un abogado que esté titulado muchas veces pues sí con todo el respeto para mis compañeros abogados muy estimados por mí pero realmente muchos no tienen la experiencia suficiente en esos trámites nosotros a través del tiempo y del dolor hemos estado aprendiendo y nos hemos estado y en base esa es la base para poder hacer la segunda situación de que esta ley también contemple que que nosotros las víctimas tengamos una capacitación técnico-jurídica y psicosocial que sea de manera para las familias y los acompañantes para las víctimas pero que sea de una forma permanente y obligatoria todo esto para contemplar y superar todos estos obstáculos que hay por eso yo creo que es algo fundamental lo mismo que la presencia de familiares de víctimas previamente capacitados en las exhumaciones de las fosas comunes y clandestinas se hace muy importante si tenemos que estar pendientes tenemos que estar presentes en todas estas diligencias en estas periciales cuando se abran las fosas comunes que se van a abrir etcétera que estemos preparados que nos den hasta qué es lo que podemos hacer qué terrenos podemos pisar pero queremos observar sabemos que nosotros no podemos hacer lo que van a ser los peritos pero que tenemos que estar ahí de manera de que no estorbar digámoslo claramente pero sí tenemos que estar muy importante en esas actividades y que se nos capacite en ese sentido y que la ley lo contemple yo creo que son cosas que hay cosas que no trae por ahí la ley pero que para nosotros consideramos que es fundamental algo que observamos que la ley no contempla los beneficios por colaboración para el caso de la búsqueda de las personas para los las bandas si este es hay miembros de las bandas que finalmente pueden aportar algunos datos para poder denunciar o decir y hacerse merecedero de alguna no sé algún beneficio de reducción de la pena no sé cosas así la ley debe contemplar algo porque ha funcionado en otros países porque en el nuestro no y bueno por último quiero agradecer la presencia de ustedes sinceramente ya a la Fiscalía General a los desaparecidos a ustedes que han tenido esa gentileza de hacer esta situación si bien es cierto bajo presión de nosotros las víctimas se han hecho estas cosas pero también tiene mucho que ver la nobleza de los integrantes de esta legislatura de esta parte de esta comisión creo que es básica nunca se nos había dado esta oportunidad yo les repito tengo ya casi 15 años y nunca había sucedido esto la apertura que tienen el interés me parece muy bueno otras la presencia de ustedes que no vienen a tomarse nada más la foto muchas gracias ya terminamos entonces cerramos esta ronda y vamos a tener participación para de la diputada Karina muchas gracias bueno concluimos esta primer ronda de participación y además con comentarios muy enriquecedores para nosotros y antes de pasar a cualquier otra cosa y quiero dar la bienvenida al licenciado Félix Santana Ángeles él es director general de estrategia para la atención de derechos humanos de la subsecretaría de derechos humanos de la secretaría de gobernación bienvenido licenciado y te vamos a pedir por favor que nos hagas el honor de dirigirnos unas palabras con todo gusto muchísimas gracias buenas tardes compañeras buenas tardes compañeros a partir de que inició la discusión de esta iniciativa desde la secretaría de gobernación se ha tenido especial interés en darle seguimiento a los trabajos que se están desarrollando por eso que agradecemos la invitación proactiva de Azucena de Karina muchas gracias pero sobre todo gracias por la apertura que se les da a las víctimas para poder participar y poder fijar su punto de vista yo quiero dividir mi participación en dos dos etapas la primera tiene que ver con la ley cinco observaciones puntuales la dirección general de estrategias ha estado desde muy temprano atenta a los trabajos vamos a compartirles nuestro documento que tenemos sobre esta iniciativa nos parece fundamental que puedan atenderse con el estándar de la ley general de desaparición la primera observación tiene que ver con los esquemas de coordinación con el órgano gobierno nacional con otras entidades federativas y con los municipios me parece que tenemos que ahondar más en los niveles de coordinación y que cada uno de los municipios incluso asuman también la responsabilidad jurisdiccional que les corresponde de forma tal que no sea el gobierno del estado solamente en abstracto en legislativo sino también los ayuntamientos con un conjunto de medidas que pueden aportar de manera proactiva la segunda parte la segunda observación tiene que ver con determinar la participación definitiva de las víctimas en todas y cada una de las acciones de búsqueda de exhumación y en todos los procesos de investigación vamos a tratar de explicar un poco cómo lo observamos nosotros básicamente el tema de la búsqueda se divide en dos fases la parte de investigación es una parte judicial que tiene que una naturaleza de secrecía a efectos de llegar a la verdad y la parte de búsqueda esa tiene una naturaleza más de tipo humanitario no nos interesa saber quién fue el perpetrador lo que queremos es saber en dónde están nuestros familiares bajo esta lógica lo que tenemos que entender esta ley debe de quedar permeada de que la participación de los familiares en todos los procesos debe de ser constante si bien el proceso judicial es una caja que debe de tener su secrecía la parte de búsqueda debe ser una caja transparente que cada uno de los procesos los familiares sepan en qué fase va investigación sistematización exhumaciones análisis comparativas contrastes etcétera y a partir de eso los familiares tienen una vinculación directa con la comisión local de búsqueda que a la par debe de estar funcionando la misma caja de justicia entonces son dos mecanismos que funcionan simultáneamente con dos naturalezas distintas en la tercera observación tiene que ver con la obligación de las dependencias a participar de manera activa qué significa esto para que nosotros lo asumamos como lo ha hecho el presidente López Obrador como una prioridad nacional esta debe de haber una réplica en cada una de las entidades y no es solamente una responsabilidad de la fiscalía o de la comisión local tiene que ver también la secretaría de salud el DIF tiene que ver todas estas dependencias del gobierno para que se convierta en una política de estado en donde todos estén involucrados y no solamente de manera parcial ¿cómo lo proponemos? de manera específica cuarta observación a través de la integración del sistema estatal ¿en qué consiste? consiste en un mecanismo de reunión muy similar a este en donde esté presente la comisión estatal de búsqueda la fiscalía la secretaría de salud el DIF el poder ejecutivo a través y hagamos una propuesta ambiciosa solicitemos al gobernador del estado de México la posibilidad de encabezar los trabajos de manera permanente para evaluar y darle seguimiento al programa estatal de búsqueda en otros estados así está funcionando así está funcionando en Coahuila los gobernadores se sientan asumen compromisos mes a mes y estos se evalúan y se da seguimiento respondiendo los compromisos lo comprometido de manera de manera mensual entregando resultados y además las mismas fiscalías las comisiones entregan los avances de los trabajos que han realizado de forma tal que no solamente se quede en un ánimo de querer avanzar en discurso sino en acciones concretas este mecanismo de búsqueda este sistema estatal la sugerencia es que te quede establecido en la ley que debe de ser un mecanismo permanente de evaluación seguimiento y retroalimentación para que cada acción planteada tenga un mecanismo de seguimiento finalmente se sugerimos que no se utilice la supletoriedad de las leyes de manera generalizada porque a veces pareciera que no se tiene la justificación suficiente necesitamos nombrar las completas las leyes y en qué momentos es aplicable esta supletoriedad para que quede con mucha claridad voy a tratar de arribar a la segunda etapa de mi participación el año pasado este país cambió radicalmente muchos de los que estamos aquí presentes hace seis meses éramos oposición y en corto plazo tuvimos que aprender a ser gobierno lo mismo está sucediendo con las organizaciones de la sociedad civil han evolucionado o en su caso tienen que evolucionar al nuevo momento histórico de este país y lo mismo debe de pasar con las familias con los colectivos asumir un nuevo papel en donde ellos se convierten en el motor fundamental de cada una de las acciones de búsqueda esto qué significa en términos reales para lo que estamos planteando en esta ley no son los mismos tiempos en donde un estado no hacía nada y las familias tenían que salir al campo a buscar por sus propios medios hacer la investigación por sus propios medios ante la ausencia de recursos porque a partir de esta legislatura se han brindado las condiciones económicas para que la fiscalía se haga fortalecida en el tema de investigación ya no hay algún pretexto para que las familias tengan que hacer aportaciones extraordinarias y estas investigaciones se desarrollen tampoco debe haber pretexto para que las acciones de búsqueda humanitaria sean desarrolladas a partir de que desde el legislativo se otorgue un presupuesto suficientemente poderoso para que se creen las capacidades institucionales y la comisión estatal de búsqueda cuente con los elementos tanto humanos como materiales para poder desarrollar esos trabajos una observación adicional la ley desde nuestro punto de vista debe de ser marcada con un alto porcentaje con búsqueda en vida no post-mortem generemos estos dos estos dos escenarios y esto nos va a permitir ampliar el abanico no solamente estamos buscando a nuestros seres queridos en fosas como dijera aquella consigna vivos se los llevaron y vivos los queremos bajo esta lógica esa debe ser la óptica que permea toda esta ley a efectos de que los resultados sea una búsqueda también en vida pero esto implica un doble desafío un desafío en el que los sistemas de información tienen que estar vinculados porque tenemos pequeñas islas de información el DIF por su parte tiene refugios tiene albergues la Secretaría de Salud las fiscalías tienen una serie de registros de detenciones de personas que pierden la memoria etcétera y lo que requerimos hacer es un sistema suficientemente poderoso un sistema único de información que nos permite identificar a las personas con una huella de información genética seamos audaces con esta ley los compañeros del Comité Internacional de la Cruz Roja que andan por acá que agradecemos mucho siempre su acompañamiento el alto comisionado de las Naciones Unidas que están presentes tienen mucha experiencia en este tipo de trabajos requerimos hacer bancos de información genética sin esperar a que necesariamente nuestros familiares sean desaparecidos lo que requerimos es un conjunto de informaciones que nos permitan tener identidad no solamente con datos biométricos sino con datos genéticos que nos permitan generar una alerta al momento de que una circunstancia como la que estamos buscando detener se nos aparezca es en este sentido que requerimos un sistema único de información nacional y como dijeron los expertos este es llamado SWITY sistema único de información tecnológica e informática que permita comunicar a los diferentes bancos de datos para identificar a las personas desaparecidas concluyo diciendo compañeras y compañeros desde la Secretaría de Gobernación la Subsecretaría de Derechos Humanos que encabeza el licenciado Alejandro Encinas y la Dirección General de Estrategias hemos estado apoyando para que a finales del mes de junio como estableció el compromiso el presidente López Obrador se tenga un segundo encuentro con las víctimas con los familiares de las víctimas se van a presentar a nivel nacional y hacemos el planteamiento para que esto sea replicado en el Estado de dos instrumentos fundamentales que la ley plantea por un lado el programa nacional de búsqueda dando un fuerte énfasis de búsqueda en vida y por otro el programa nacional de exhumaciones e identificación forense es en este último si ustedes estuvieron atentos a la conferencia matutina del presidente López Obrador en donde se ha informado la cantidad de fosas clandestinas que nos hemos encontrado en este periodo de gobierno del primero de diciembre al 13 de mayo al día de ayer la cantidad de fosas que se han encontrado en todo el país y esto nos va a dar pie a crear un sistema mis amigos especialistas internacionales le llaman mecanismo extraordinario todavía está en la discusión cómo debe de funcionar este mecanismo extraordinario pero lo que sí queremos es que el conjunto de personas de cuerpos no identificados inicie un proceso de revisión a efectos de que sean identificados y entregados de manera digna de eso se trata este sistema de humanizar la política concluyo diciendo dos cosas primera me da mucho gusto que esta comisión estas activistas que están empujando esta iniciativa sean mujeres porque la política vista desde una óptica femenina tiene mayor sensibilidad la fiscalía la comisión las diputadas estamos hablando solamente mujeres y esto tiene una particularidad los hombres somos un poco más racionales pero las mujeres son más sensitivas a nivel nacional tenemos la primera mujer ministra la licenciada Olga Sánchez Cordero como secretaria de gobernación esto nos da una visión distinta es una visión femenina la última cosa que quiero compartirles es que desde el punto de vista de la secretaría de gobernación cada acción que se desarrolle debe de obedecer a la lógica humanitaria de las familias sin las familias no sin las familias jamás una sola acción solas ya no van a estar solas y de eso se trata esta ley muchísimas gracias pues agradecemos muchísimo porque además en este en este proceso ya casi final nos trae Félix Santana quien además es hay un vínculo de amistades de hace muchos años y hoy en un trabajo extraordinario que está realizando junto en este acompañamiento acompañando Alejandro Encinas quien es también amigo y hijo del Estado de México y que sabemos que nos va a acompañar y que hoy más que nunca las familias del Estado de México no están solas hoy más que nunca están acompañadas y nosotros estaremos siendo muy responsables y muy resonantes de todo lo que viene en el tema federal estaremos ahí muy receptivos y serios en el trabajo desde esta legislación por eso fue tan oportuno que él viniera en este momento venía yo vi Andrés Manuel en la mañana y yo dije yo suponía que Félix seguramente estaba tras bambalinas de esa presentación que hizo Alejandro Encinas hoy en la mañana en la conferencia matutina y eso aporta enriquece y nos marca nos sigue marcando una ruta y esta ley sin duda estará llena de estas audacias que se requiere en apoyo justamente de las familias por eso es muy gratificante para todos nosotros vamos a dar entonces inicio a la última ronda si gustan las familias las víctimas las familiares de las víctimas vamos a iniciar esta última ronda y veremos si de parte de la fiscalía también quisieran establecer ya una participación de conclusiones y finalmente nuestra diputada proponente quien es Karina Labastida hará también conclusiones finales iniciamos de aquel lado como siempre para quien quiera hacer uso de la palabra de parte de los colectivos en esta medida de a manera de conclusiones compañeras muchas gracias gracias Félix y gracias a quienes están aquí presentes vamos a dar inicio a la última ronda para dar término a nuestra reunión de trabajo buenas tardes a todos pues yo me llamo Lilia Matus Cruz y soy del colectivo feminista EGCAT y mi hija desapareció el 27 de julio ella es Evelyn Rojas Matus y fue víctima del monstruo de Catepec este yo lo único que les puedo decir de todas las personas que están diciendo aquí de todas las quejas que hay de pues de todo lo el MP y de todo lo que yo estoy escuchando aquí yo lo único que les puedo decir me cuesta trabajo poderles decir y hablar como las compañeras a lo mejor igual pero yo lo único que puedo decir es que he visto en este peregrinar de todas de todas las compañeras aún la mía propia de que debe de haber como hace rato comentaba la licenciada Zamora de una contuvancia entre todas las que debiera de haber entre la fiscalía el asesor jurídico la odisea la cédula de búsqueda psicología médico médico legista periciales este grupo multidisciplinario yo la verdad les puedo decir que todo esto debería de estar muy hermanado porque como decía también otra de las compañeras de otro colectivo que es un gastar económico un desgaste físico un desgaste moral un dolor humano todo esto estuve escuchando en un MP como una familia llegó a pedir informes porque no había un médico legista tenía que trasladarse apenas a Antier en la noche a otro lado a Cuacalco porque donde ellos llegaron no había un médico legista y en la forma que los trataban para poderles decir y sacarlos hasta la puerta para que no regresara porque no había ese médico legista al momento aquí yo creo que yo ya pasé por muchas cosas dado el caso del problema que tuvimos nosotros con este monstruo de Catepec y yo veo todo esto todo el dolor y toda la indolencia que hay por parte de de algunas de algunas personas que deben de tener ese de atender a las víctimas dado el problema que tengan y pues yo sí les diría a las autoridades que deberían de hacer esto si está porque yo creo que es un derecho de todos y al momento pues todos tenemos esa angustia como padres como madres que queremos que nuestros hijos aparezcan al momento que no que las autoridades no sean indolentes que las autoridades nos escuchen y yo creo que sí es un minuto un segundo que la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas se nos van de las manos porque muchas veces nosotros cuando iniciamos un proceso de este de este cualquiera no sabemos con quién llegar a quién acudir y solamente vamos con las autoridades porque son las que nos van a dar esa respuesta y las autoridades en ocasiones al principio cuando no sabemos nos dan la vuelta y eso a mí me pasó fue un peregrinar terrible pero yo le doy gracias a Dios porque tenemos ya el apoyo de de el primero pues más que nada de la licencia Zamora yo llegué aquí muchas gracias por ello de la maestra Dilcia la maestra Sánchez Solguín la maestra Sol bueno de todos ellos de las personas que hemos podido tener ese apoyo de verdad infinitamente gracias pero yo pregunto las demás que han hecho para que todos tengamos que estar aquí que tengamos que estar haciendo aquí cuando nosotros solamente pedimos esa justicia de todo de todo lo que se está viviendo con cada uno de nosotros yo sí quisiera que que estas autoridades no se tapen los oídos no se tapen los ojos que vean que somos cada vez como estaba diciendo los diputados estaban diciendo que cuánto se ha elevado el feminicidio todo lo lo que se está tratando trata de personas trata de blancas cada día es un niño más una joven más un hombre más porque estamos viendo cada día este cada día un dolor más un dolor nuevo un dolor muy fuerte pero por qué porque yo creo que eso es lo que falta esa coadyuvancia entre todos para que ya no sea ninguno como dijo el diputado ni una más ni uno menos ya no ya no más ya no más dolor yo creo que que eso es lo que deberíamos de hacer todos no tenemos este pues lo que ustedes tienen toda esa experiencia con cada víctima pero nosotros nos estamos volviendo expertas en ver cómo se está perdiendo no más y cómo ayudarnos una más para ayudar juntamente con ustedes que son las autoridades agarrarnos de la mano y tener esa cadena fuerte con ustedes para que ya no sea ninguno más ya disculpen bueno yo nada más quiero tomar un minuto buenas tardes Félix Santana qué bueno que estás aquí escuché atentamente lo que tú decías quiero decir que varios de los puntos que tú dijiste creo que se han hablado muchas de las veces si hablabas de los municipios me sonó como algo autónomo determinar la participación de estos hablabas de una secrecía esto está escrito y y supuestamente se tendría que trabajar así no en secrecía participación activa de las familias siempre la ha habido siempre ha habido la participación activa de las familias siempre y creo que aquí están las compañeras que ha sido activa siempre o no siempre eso eso lo vivimos día a día la participación activa de las familias Félix búsqueda en vida hemos realizado búsqueda en vida cuántas hemos realizado maestra Dilsia y maestra Sol varias búsquedas en vida y tenemos documentado todo eso el sistema único de información creo que es es un punto muy acertado yo creo que esta parte de la discusión o que el gobernador estuviera presente en todo esto yo creo que es algo que siempre hemos pedido ¿no? que el gobernador esté presente este en estos en estas mesas de trabajo y yo creo que la última parte que te puedo decir Félix que tienes en representación de Alejandro Encinas es que veamos cómo está caminando esto a cuántos meses del gobierno del nuevo gobierno y nos ha ido muy mal muy mal muy muy mal lo que decía la compañera Lilia Matús este yo creo que si alguien entiende de lo que es la desaparición y después que acaben feminicidios son mis compañeras de Jardines de Morelos que es un crimen que creo que sacudió es un feminicidio y la desaparición que sacudió a todo el país no nada más al municipio de Catepec y creo que también Alejandro Encinas debería de estar aquí la verdad o no compañeras aquí debería de estar Alejandro Encinas o no compañeras ajá y debería de estar aquí sentadas con nosotras y con nosotros porque somos hombres y mujeres este aquí también así como pedimos al gobernador digo yo soy apartidista siempre lo he dicho pero así como pedimos también al gobernador también exigiríamos que estuviera aquí Alejandro Encinas como subsecretario de Derechos Humanos la verdad y entonces yo creo que esa es la parte de la exigencia de nosotras y creo que estamos de acuerdo Laurita Leti Verónica Mónica y todas las demás compañeras que se le pase la noticia a Alejandro Encinas o la voz de las familias del Estado de México y que estamos participando activamente con la diputada Karina Labastida que bien ha hecho de hacer esto diputada también a la diputada Azucena Cisneros que puedo decir de la maestra Dilcia de la maestra Sol de la comisionada de víctimas que siempre estamos dándoles lata ¿no? ahí para que estén abiertas a esto y que la unidad de la búsqueda en vida se hace y tenemos todo documentado para que lo pueda ver Alejandro Encinas que hay documentos videos fotos de cómo hemos ido a medianoche a hacer búsqueda en vida y creo que eso es testigo a la maestra Dilcia y la maestra Sol pues gracias y creo que estamos en lo dicho ¿verdad compañeras? Bueno pues muchas gracias les agradecemos esta mesa de trabajo yo creo que sí es muy importante la perseverancia la perseverancia por parte de todos nosotros de que ustedes nos escuchen y de que ustedes sepan que sí que sí existimos ¿no? la prevención es muy importante creo que es parte de lo que no se ha tomado muy en cuenta prevenir hay muchos chicos chicas niños papás mamás que creen y piensan que nosotros no existimos pero aquí estamos y estamos para que lo que en alguna ocasión una compañera siempre dijo aquí estamos para que a ti no te pase lo que a nosotros nos está pasando visibilizar toda esta situación es muy importante les agradecemos el apoyo y el trabajo que se está haciendo pero sí también puntualizarles que como ustedes lo han mencionado sin las familias no sin nosotros no porque nosotros somos los que llevamos el dolor a cuestas y somos los que sabemos lo que lo que se vive desde este lado desde este lado de la barrera desafortunadamente a nosotros nos tocó estar en el ruedo que desafortunado por nosotros pero que también les pedimos a ustedes que se sensibilicen con nosotros que también se bajen al ruedo y que sepan que sin ustedes también no vamos a poder adelantar nada nada de búsqueda nada de encuentro y pues por eso tantas personas en esta situación a mí me queda bien claro que no son 40 mil alrededor de 40 mil desaparecidos somos alrededor de 40 mil familias desaparecidas porque también nos desaparecen a nosotros desde el momento en que no nos escuchamos y de que no nos escuchan gracias 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 maestra sol gracias doctora isabel gracias este lic pacheco gracias a todos ustedes que que siempre están brindándonos el apoyo y brindándonos esas posibilidades de salir adelante pero hay que también tomar muy en cuenta que el presupuesto aunque aunque nos dicen que está en realidad trabajan muy limitados no hay suficientes ministerios públicos no hay suficientes ministeriales estamos sobrepasados en toda esta situación no hay peritos forenses no hay muchas cosas que de veras mientras no exista no avanzamos y no llegamos a ningún lado estamos dando muchas patadas de ahogados pero que pues esperamos que con estas mesas de trabajo y con estos ánimos de apoyarnos y de trabajar pues despuntemos algo más que una ley en materia de desaparición forzada y cometida por particulares muchas gracias y pues hasta la próxima aquí nos estaremos viendo bueno pues de igual manera muchas gracias por abrirnos este espacio y ser convocadas las familias gracias diputada Karina todos los diputados gracias maestra Sol maestra Dilcia fiscal Pacheco maestra Isabel que siempre tienen un tiempo a la hora que sea para escucharnos y brindarnos su apoyo a medida que están sus posibilidades licenciado Félix qué bueno que vino me da gusto verlo algunos puntos de los que ha tocado pues hay algo que estamos pidiéndole desde inicios de año que es tener una reunión con el presidente municipal de Catepec porque ahí nos hemos visto con una pared enorme que no hay ningún involucramiento por parte de ellos que justo como en la ley qué bueno que se menciona que las autoridades municipales deberán colaborar con las autoridades integrantes del sistema nacional porque no hay ninguna digo es muy triste y muy lamentable que esto tiene que estar pasando y hasta que no simplemente completamente no tienen por qué esperarse a que esto suceda si las familias estamos buscando y tocando la puerta desde el mes de enero estamos en mayo no hemos tenido ninguna respuesta hay mucha indiferencia a mí en esta parte me gustaría que también ellos tuvieran alguna sanción porque hemos estado haciendo brigadas de carteles de nuestros seres desaparecidos y ha habido hacen como rondines por parte de la autoridad municipal y de todo el ámbito de Necatepec y no tienen conocimiento de lo que está pasando de todos los desaparecidos que hay que la mayoría del colectivo en el que yo estoy son justo de ese municipio entonces yo creo que sí es muy importante que ya desde hoy desde enero se empezaran a involucrar y no ser indiferentes ante esta situación entonces si nos puede usted apoyar a que esta reunión ya se lleve a cabo porque a mí me gustaría que todos los elementos de la policía estén enterados de todos los chicos que nos faltan que tengan cartelones en las unidades no solamente la célula de búsqueda sino todos los porque está está habiendo operativos pero no saben o sea ignoran lo que está pasando entonces yo creo que es una parte que debe estar muy involucrada y no esperarnos hasta que todo esto vaya avanzando eso es todo muchas gracias Buenas tardes a todos yo soy Jacobo Garduño el papá de Gonzalo Garduño lo buscamos desde el 10 de diciembre del 2017 fue secuestrado y hasta el momento no hemos sabido nada yo lo único que les pido es que por ejemplo la fiscalía de San Agustín que tengan alguien que tengan conocimiento porque la policía el el policía que tenemos de investigación no más me da me está dando largas tenemos un caso que fuimos a ver a este al este el Cenefo de Barrientos yo lo dejé nosotros fuimos por parte de la maestra Sol que nos consiguió ir a Nezahualcoyo con la asesora jurídica pero el policía de investigación no hizo nada posteriormente yo fui a verlos y me dice pues es que no he podido ir porque estábamos de vacaciones ustedes creen que eso esté bien para nosotros como familiares que buscamos hasta que ellos quieran ayudarnos a salir adelante aquí se lo agradezco mucho a la maestra Sol la maestra Dilcia el licenciado Pacheco y a la licenciada que que me han apoyado pero yo voy allá el licenciado Emilio Camargo me ha ayudado en todo pero pues la policía de investigación no hace nada todo el tiempo dice es que no no hay nada es que no tuve tiempo cuando cuando se va a hacer el comandante Salgado quedó de que me iba a ayudar a hacer una brigada hasta la fecha desde que lo conozco dice que no tiene tiempo entonces que se que va a pasar a nosotros nomás nos están dando largas nos están dando largas con esto y la verdad esta mesa de trabajo que se vino que se ha venido a ver aquí se los agradezco que nos hayan hecho la invitación pero también que nos apoyen porque no nomás que nos vengamos a sentar aquí y nos escuchen y hasta ahí se quedó todo eso es lo que yo quiero decir muchísimas gracias no sé no sé si ya mencionamos revisé mucho el documento dejé mis anotaciones pero habíamos tomado en cuenta que no se ha realizado un censo actualizado de víctimas yo en algunas localizaciones que he llevado con vida algunas familias de pronto por las situaciones tanto de violencia como familiares se niegan a presentar a las compañeras ante MP y entonces en colaboración a veces con la fiscalía o con algunos MP es que subimos el cartel de localizada pero eso no basta necesitamos que se haga un censo que se revise que se acuerde reuniones con las familias a nivel local estatal para que también hablemos de estas compañeras ausentes y de las víctimas localizadas y yo insisto mucho en el tema familiar porque los padres que se llevan a las niñas que están cometiendo un delito también ya hablando en términos familiares no se están llevando a cabo estas búsquedas de la misma forma hay que hacer el tema comparativo perdón si hay que hacerla diferenciado la búsqueda es diferenciada y creo que en eso también tenemos un vacío porque aparece una alerta Amber y hacemos como un protocolo de búsqueda diferente cuando el tema es familiar creo que en eso también tenemos vacíos y puede que haya un aumento en víctimas o tal vez que haya menos de las que creemos y se hace un censo me parece como que es algo que no se ha hecho y si ya se hizo está como cubierto ese tema también pienso que en tema de derechos humanos hay que dejar atrás la tortura con las familias yo siempre me niego a llevar de primeras horas de primer día una familia a los CEMEFO creo que tienen que tener un criterio en materia de derechos humanos diferente yo jamás arriesgo a las familias a llevarla a un CEMEFO de primera instancia porque eso es lo primero que dicen mire si desapareció pero aquí tenemos tres cuerpos y no estamos buscando cuerpos no estamos buscando familias asesinadas estamos buscando familias en vida y para eso se requieren los criterios también de la autoridad en los que no nos hemos esmerado creo que es muy importante tener un criterio en materia de derechos humanos pero también familiar social delincuencial y hacer las búsquedas diferenciadas hay muchos por ejemplo en Ecatepec hay muchos puntos rojos donde no sé si hay operativos donde hemos encontrado compañeras que están en trata y que siguen funcionando estos lugares y que siguen permitiéndose se siguen dando estos permisos creo que hay formas de búsqueda que no hemos explorado y me parece importante lo que dijo el compañero Félix sí también en DIF pero también hay que buscar en los anexos en los anexos ha habido mujeres compañeras lesbianas que nosotras nosotras las damos por desaparecidas y su propia familia las internó y también en materia de derechos humanos eso es un delito y es una desaparición y tenemos que tomar en cuenta también y regular esos espacios gracias bueno buenas tardes diputada Karina yo soy la señora Rocío Morales González y este desde el 31 de mayo del 2008 yo busco a mi hijo Pedro Morales González que fue secuestrado y desaparecido y hasta la fecha este no sabemos nada de él este yo creo que que sí necesitamos más este MPs ministerios públicos porque los que están tantos casos o sea no 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 atienden como debe de ser y los que están pues yo creo que nos no como le explicaré nos nos tratan con la punta del pie yo creo que necesitan un curso de o sensibilización o no sé cómo llamarles porque porque la verdad yo le digo este no 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 me atienden apenas me dieron la cita para para el 17 de mayo y este y pues es un para mí mi MP es un fracaso y me han cambiado en estas fechas son como 6 MPs que me han cambiado y pues creo que así como van nunca lo van a buscar porque él fue secuestrado y desaparecido por sus mismos policías entonces yo creo que pues creo que no lo buscarán y pues es algo que que estamos pasando como padres o madres no sé si ustedes aquí sean madres padres y si lo son yo creo que uno de nuestros hijos o uno de sus hijos se llega a enfermar lo llevamos con tanta urgencia al médico para saber qué es lo que les pase y no sé si ustedes se ponen en nuestro lugar como madres que no podemos encontrar a los nuestros creo que las personas que se fueron también no debe no debe no debieron de haber hecho eso porque nosotros venimos desde lejos y yo creo que venimos para que nos hemos escuchado y no para que se retiren nosotros estuvimos aquí escuchándolos para que ellos vean lo que estamos pasando la magnitud de la de los problemas de lo que de lo que estamos viviendo si ellos no se ponen en nuestro lugar yo creo que no sé a dónde vayamos a llegar yo aquí le agradezco a la licenciada Dilcia a los tres que donde nos han nos hemos ido a nuestras reuniones ahí están con nosotros y si no se puede buscamos el modo ellos me dicen le vamos a hacer así o de tal forma yo nada más le pido que que se pongan en nuestros zapatos de lo que nosotros como padres o madres estamos pasando creo que es muy difícil y que tenemos que sacar esto adelante porque no podemos seguir así nosotros queremos saber de ellos queremos encontrarlos porque vivo se lo llevaron no puedo continuar no gracias bueno pues yo nada más sería como comentario y la última aportación es que si es muy importante el sistema estatal de el sistema estatal porque si bien hay acciones o información que ya no es ya no dependen ni tanto ni de la comisión de atención a víctimas ni de la ni de la comisión nacional ni la comisión estatal de búsqueda ni de la propia fiscalía sino depende también de estas instituciones que cooperen y coordinen esta información así mismo también la participación del consejo ciudadano en este sistema estatal sobre todo para hacer aportaciones y propuestas por ejemplo en la secretaría de movilidad para la difusión de los casos de desaparecidos y que sea más notorio número uno que están desaparecidos que los estamos buscando y que pueden haber personas que pueden aportar información útil y pertinente para su localización y sobre todo pues vuelvo a reiterar la importancia de este comité tanto para la para la comisión estatal de búsqueda como para fiscalías y por mi parte sería todo gracias bueno yo creo que esta ley está perfeccionándose y está va a quedar muy bien pero yo creo que también va a ser falta si no se toma en cuenta las carencias que tiene la fiscalía las faltas de ministerios públicos y tantas carencias que se tiene pues esta ley va a quedar solamente en papel este por otro lado quiero felicitar y que casi no ha sido mencionado la comisión de víctimas esta ha sido una comisión que a mí me consta que ha sido de las mejores que hay en los estados si no es que ya está casi a la par de la federal es una comisión que si no sin esa comisión las víctimas no podrían caminar aunque algunas pues no lo quieran reconocer pero sin esta comisión no podríamos caminar y por otro lado al licenciado Félix Santana le faltó hablar de algo muy importante algo que es la sensibilidad algo que creo que a usted le hace falta cuando va a atender a algunas personas creo que la arroganza y la prepotencia hay que dejarla a un lado porque ahorita está en un tema de víctimas y creo que eso lo debe de tomar muy en cuenta es todo gracias algo sumamente breve pero considero yo importante debido a lo que me han venido repitiendo diferentes personas el tiempo es oro entonces creo yo menos burocracia y más acción ninguna nos esperamos estar aquí en esta situación vemos en la tele los spots de esa búsqueda y seguimos planchando barriendo limpiando al llegar de aquel lado nos damos cuenta que nos topamos con una indiferencia con una deshumanidad deshumanización desde las autoridades hasta el vecino en mi caso yo no perdí el proveedor perdí al cuidador hay mujeres que buscan a su mamá a su hija a su hermana no solamente hay una víctima es toda una familia a la que se viene arrastrando desgraciadamente viene dando el golpe en la mujer que el golpe nos obliga a ser fuertes escondemos el miedo no sabemos a qué nos enfrentamos no sabemos si vamos a regresar entonces esta es una felicitación a ustedes que nos están oyendo y a mis compañeras a la señora Laura a mis compañeras del colectivo a todas las autoridades y a las otras mujeres que se aguantan el miedo y salen a buscar a su familiar como madre como compañera nosotros agradecemos aquí a la diputada Susana Karina por este espacio por la oportunidad de estar presente en esta ley ley que nos involucra vivencias de todas las personas que estamos aquí presentes y más tenemos la esperanza esperanza de que esta ley nos lleve a encontrar a nuestros familiares confiamos en que ustedes nos ayuden nos encaminen y lo más importante estén presentes en esta ley comparto todas las opiniones de mis compañeras que son por supuesto vivencias de cada una también dentro de este caminar yo quisiera que ustedes todos en general como dice la compañera volteemos volteemos un poquito a vernos unos a otros ayudémonos unos a otros unámonos hagamos una lucha real y que esta ley nos lleve a encontrar a nuestros seres queridos comparto también mucho lo que expresó Carmen Zamora con relación al licenciado Félix ahora que estuve en Jamaica le dije al licenciado Alejandro en varias ocasiones le hemos solicitado que voltee a ver al Estado de México que nos atienda y él dijo sí, claro pero yo no lo veo aquí desafortunadamente es como dicen varias otra falta tal vez de compromiso interés no sé ocupaciones pero creo que también nosotras somos importantes en el Estado de México gracias yo tengo un punto aquí que quedó pendiente en la participación anterior que creo que es importante que la ley debe de quedar establecido en el ámbito local la atención hacia las víctimas debe de ser equiparable al que opera en el ámbito federal y hablo en esto en apoyos y derechos esto es para nosotros muy importante porque luego da la apariencia y no la apariencia sino así lo es o sea tiene más recursos la situación federal que se le dote más recursos para la atención a las víctimas en el Estado de México un mayor presupuesto y a manera de conclusión el sistema estatal digamos que ustedes que están haciendo este excelente trabajo creo yo que lo que hagan una ley que sea fuerte que tenga dientes que sea aplicable que sea práctica que ustedes aprovechando la expertise que tienen pues creen todos escandados para que funcione porque hay muchas leyes en nuestro país que están hechas pero que luego no funcionan ojalá no sea esta el caso el Estado de México está caracterizando ahorita creo está destacando en el ámbito nacional por la calidad de la atención que se le está dando por ejemplo en la fiscalía desaparecidos etcétera ahorita ustedes con la ley que están haciendo creo que es buena si bien no es cierto que sea de avanzada pero creo que es una ley muy buena no va a la vanguardia porque ya hay anteriores estados que ya lo hicieron pero queremos nosotros que nuestra ley vaya bien fundamentada para que en el momento cuando ya se crea el sistema estatal para la coordinación de la búsqueda pues se pueda aplicar y que los municipios hagan caso amarrarlos obligarlos y que no sea como una llamada a misa sino que en realidad se busque que se garantice la colaboración total de los municipios y que no hagan caso omiso de lo que es la ley que la conozcan como ya lo han dicho varios compañeros entonces eso para nosotros creo que es muy importante como tan importante es la labor de ustedes creo que es un gran compromiso muchas gracias por su por su participación por su interés y pues bueno esperamos mucho de ustedes todavía más y bueno y aprovecho me quedan 14 también para agradecerles a la Fiscalía General a la Fiscalía de Jusca a la Comisión Estatal de Víctimas creo que están haciendo un muy buen papel estamos en nuestro colectivo pues también están muy agradecidos con ustedes gracias creo que estamos ya concluyendo falta alguien de los colectivos que quisiera tomar la palabra porque buenas tardes a ver adelante soy Silvio yo carezco de lenguaje yo fui policía judicial en las presas interinas cuando estaba el licenciado Jero Sánchez y Sánchez y Calderón que realmente yo he estado aquí en las sesiones y realmente yo me expongo esto ante las autoridades que ustedes están aquí presentes y ante la señora Fiscalía que le compete lo de la presión de justicia yo me vengo como víctima que realmente no me hace injusticia yo soy huérfano no tengo quien me apoye y por eso me dirijo a ustedes que me apoyen con la medida como debe ser yo sé que ustedes son este elocuentes y me atiendan mire yo tengo un problema que realmente levanté el delito de despojo que realmente este pues yo yo una tía que tengo que es la imputada consigo Carlos Martínez que el 18 me cerró una reja el cual me puso un candado y me estrelló el paso y más aparte me puso unas mallas ciclónicas en el lado de mi terreno entonces ella le da se hace una persona que es una que es una persona que es según este disculpe que voy a pasar a la mente pero él le puso que hay mentiras su trenaje yo quedo inconforme con eso entonces acudí a la fiscalía a iniciar la carpeta de investigación que realmente ya no se conoce como carpeta de investigación esa es la averiguación previa entonces realmente como yo ni pocos ustedes me escuchen yo acudí a la lanta de despojo y como realmente a mí me conoce mucha gente cercana a ella la licenciada para ella que fue diputada Monroy y la licenciada de Jesús fue la licenciada de Toluca su procuradora de Toluca licenciada a mi villicaña que realmente conozco a la licenciada Beatriz a Diana Santana que es la licenciada fiscal de Toluca entonces yo realmente me trato por despojo y todo yo el ministerio público es imparcial entonces el ministerio público le está dando la parte a la contraparte entonces yo como yo conozco yo solicité dos investigaciones de campo que se realizan en el lugar de los hechos entonces el ministerio público acusó a los hechos pero realmente yo quedo inconforme que el ministerio público retrocede y está diciendo mira hijo me voy a enfocar que aquí te están cerrando el paso si te están despojando están invadiendo entonces yo dice a un momentito en topografía que lo escuche aquí la señora fiscal que tome cartas en asunto a ver si trabaja la impartición de justicia entonces yo realmente pues yo quedo inconforme y no acepto que el ministerio público sea imparcial quiero que me apoye en así así gracias disculpen ciudad compañero le pedimos un favor ya terminó para que es otro tema y que podamos como abocarnos por el respeto al tema que traemos sin embargo también su caso podríamos canalizarlo a las instancias pertinentes muy bien claro que sí gracias buenas tardes yo soy Celia Hernández Meléndez y estoy estoy aquí ante ustedes señores diputados yo quiero pedirles que pues que deroguen más leyes para hacer justicia ¿sí? porque los derechos humanos nos están rebasando les están dando muchos derechos a los homicidas a los delincuentes demasiados diría yo ¿sí? yo llevo seis años pidiendo justicia ¿sí? ya ya vamos en este estoy en un segundo juicio pero en el primero en el primero ya el homicida el asesino de mi hijo el músico trompetista Francisco Iván Serrano Hernández el el asesino ya pide una segunda apelación un segundo amparo o sea no sé cuántos cuántos derechos tengan estas personas no sé a qué más tengan derecho ¿sí? entonces yo no pienso y no quiero pasarme la vida entre juzgados ya llevo seis años señores diputados ¿sí? ya llevo seis años pidiendo justicia y aún no se resuelve nada entonces yo les quiero pedir de favor que pues que hagan más leyes a favor de las víctimas ¿sí? para que sea sea eso que siempre se repite que sea que sea la justicia pronta pronta que no que no nos llevemos años y años que no nos pasemos la vida en esto ¿sí? eso es lo que yo les solicito gracias buenas tardes mi nombre es Guadalupe Vázquez soy del Estado de México yo tengo desaparecido a mi esposo y a mi hijo desde el 2012 de julio del 2012 pues yo creo que agradeciéndoles de antemano esta oportunidad que nos dan de estar aquí y exponer nuestra situación y viendo todo esto como una ventana de esperanza darle las gracias a todo el personal del Estado de México porque si están con nosotros muy de la mano echándonos porras y apoyándonos en esto creemos también que si hacen falta aquí como que las cabezas el gobernador en octubre nos dio una reunión y nos hizo la promesa de estar con nosotros dos veces por año hasta la fecha no hemos tenido ahora sí que respuesta de él lo hemos pedido con la doctora Isabel ahorita quisimos hablar con el licenciado Espeleta y bueno pues no tuvo tiempo para atendernos pero yo creo que aunque ellos estén de la mano con nosotros y en verdad agradeciéndoles todo su apoyo yo creo que si hace falta un empuje por parte de ellos porque hay situaciones que traemos arrastrando y que a lo mejor por parte de ellos nos creemos queremos creer que se van a solucionar estas situaciones y pues gracias por permitirme hablar con ustedes Muy bien vamos a dar paso ahora a las conclusiones finales entiendo que por aquí vamos a empezar de este lado para que empezamos cerramos con quienes quieran hacer uso de la palabra también de las instancias que están presentes y finalmente también la diputada Karina Muchas gracias Bueno pues con mucho respeto y cariño saludo a las familias que hoy hacen posible que sus inquietudes y sus experiencias puedan reflejarse en lo necesario que es tan importante que esté registrado y que esté contenido en este marco jurídico y agradecer a la diputada Karina la invitación Muchas gracias Quisiera hacer énfasis en dos temas el primero pues fortaleciendo sin duda este principio de de búsqueda en vida pero tener en cuenta que hay casos en donde se han concluido la búsqueda y que las familias pues se encuentran ya en un en un proceso judicial se enfrentan desde el día que empiezan a buscar a su ser querido con una serie de inconvenientes y de cuestiones de requerimientos El Fondo Estatal de Atención a Víctimas pues se encuentra en la Comisión Ejecutiva y como ya lo mencionaban algunos de ustedes es muy importante que se considere para la reparación integral del daño que está referida en la ley de búsqueda que la legislatura al conjunto de impulsar esta ley pues puedan darle el suficiente presupuesto y recurso para que se pueda cumplir no solamente con la reparación integral del daño que incluye pues la atención psicosocial la atención jurídica la atención médica y el servicio de todas las instancias del gobierno del estado como ya se mencionaba que están incluidas también en el sistema estatal de atención a víctimas pero no es suficiente con que se encuentren ahí en la letra como ya se mencionaba se requiere de recurso para que una ley funcione y para que todas las inquietudes vertidas en esta mesa tengan en reciprocidad la atención tal cual se mencionan pues se necesita de presupuesto entonces yo hago énfasis en el presupuesto necesario para poder atender esta parte referida y mandatada en la ley de la reparación integral del daño pero también de la atención que en su derecho están se les brinde para búsqueda para viáticos para atención médica para atención hospitalaria y algunas otras que en consecuencia de la búsqueda de todos los días y que regularmente son mujeres las que están en búsqueda pues se enfrentan a necesidades muy apremiantes va desgastándose su salud van requiriendo de fortalecer algunos otros ámbitos familiares y para ello se necesita recurso diputada con todo respeto y haciendo eco de la voz de quienes ocupan esta mesa esperamos que este punto sea muy reconocido muy ubicado pero también ampliamente respondido muchas gracias muy buena tarde a todas y a todos saludo con cariño de verdad con con mucho reconocimiento siempre lo saben a las familias aquí presentes siempre lo diremos con mucha fuerza diputada le agradecemos esta iniciativa pero pues si hemos llegado a este trabajo es por ellas realmente han impulsado con con estos rostros con sus hijos con sus hijas con sus hermanos con sus esposas con sus esposos el que sea necesario que nos sentemos no solo a crear un marco legal sino a crear instituciones especiales ojalá algún día ya no seamos necesarias que así sea que tengamos un méxico distinto yo quiero hacer énfasis en un tema que yo sé porque aparte platicamos siempre en privado cuando tenemos oportunidad independientemente de que las ve aquí como dignas representantes de todos los casos que están allá afuera pues cada una sigue llevando con mucha pasión obviamente la desaparición de su familiar y hemos pensado en todas las formas en que pudieran realizarse las búsquedas entonces en el tema de los casos de búsqueda en vida yo sé que es una de las prioridades que tenemos que resaltar no a todos primero Dios los vamos a encontrar en el servicio médico forense y bueno hemos realizado aquí en el estado varias acciones pioneras como son la búsqueda en lugares de explotación sexual la búsqueda en lugares donde sabemos que se concentran personas en situación de calle sabemos que ha habido casos exitosos que se han localizado personas que aunque eran de otras entidades federativas estaban aquí en situación de calle no hubo un caso reciente de una mujer 14 años desaparecida en Chihuahua y que fue localizada gracias a Dios con vida en Valle de Chalco y eso también muy de la mano con el apoyo ciudadano porque es a la observación de las cédulas de búsqueda que personas de Valle de Chalco se contactan con la familia y bueno lo demás es historia se logró esta localización hemos hecho también cruces como refería el representante del gobierno federal con esas plataformas que hasta este momento siguen aisladas siguen como islas y que tendremos que buscar la forma de que todas las plataformas nacionales se hablen entre sí sean del INE sean de pasaportes sean de licencias sean de antecedentes penales todas tendrán que hablarse hicimos un ejercicio muy interesante en la comisión de búsqueda del Estado de México donde dijimos a ver vamos a cruzar todas las personas que eran menores de edad y esto atendiendo a lo que refería muy atinadamente Mar de que hay personas que ya están en casa y que por diversas circunstancias entre ellas nosotros pues no han querido acercarse a reportar la baja y que ya han pasado varios años y hicimos un cruce de niñas niños bueno adolescentes que hace algunos años tenían la edad adolescente y que ahora lo hicimos con la plataforma del INE y oh sorpresa había número simbólico 43 coincidencias lo que nos significó la posibilidad de que estaban ellas ya en casa y bueno estamos ahorita en esa tarea porque obviamente después de 10 8 9 años acercarse a una casa a decir oiga por qué no bajó el reporte en principio nos reciben con enojo con insultos y es entendible después de 10 años vienen a decirme que quieren dar la baja de la desaparición pero si hacemos esas tareas de manera consensada no solamente en el caso de los menores sino de todas las personas cruzar con nuevos datos de plataforma porque tenemos un registro en el Estado de México muy puntual de nacimientos y de funciones y matrimonios y que también hemos encontrado ahí una beta de localización muy importante porque al ver registros de nacimiento hemos visto que esas personas pues siguen con vida y que por tanto será el seguimiento que demos a esos domicilios lo que nos pueda llevar a ellos hay otro punto importante con el cual no me quiero ir en cuanto al Consejo Ciudadano nos hace falta diputada nos hace falta porque la ley es como un tripié hay diversas instituciones que son muy importantes la Fiscalía las comisiones de búsqueda pero sin duda sin Consejo Ciudadano sin las familias no sin las familias no y tenemos esa necesidad de que el Consejo Ciudadano no solamente vigile lo que estamos haciendo las comisiones como dicen también la Fiscalía sino que también contribuya y trabaje de la mano como lo han venido haciendo ellas sin un sueldo sin un aliciente más que la búsqueda de sus hijas de sus hijos entonces yo lo que hice desde mi trinchera fue hacer una solicitud a principios de enero en el cual refería que ya es necesario que convoquemos a la consulta abierta en el cual las compañeras que la verdad es una decisión complicada porque todas tienen muchísima experiencia y que sé que serán dignas representantes pero como como refería que se haga una apertura muy amplia para que estén muy representados todos los sectores y que tenga una validez plena las acciones que genera tanto fiscalía como nosotros tenemos nosotros ya un programa en proyecto un programa estatal de búsqueda pero que yo necesito consensar con ese consejo por ley para que tenga una plena validez entonces creo que será el complemento necesario para la promulgación de esta ley pues que también se realice la convocatoria para este consejo y bueno por parte mía agradezco de nueva cuenta la amplitud del foro pero sobre todo que se aperture a ellas a ellos y pues reitero lo dicho no si las familias no gracias muchas gracias bueno pues antes que nada la verdad es que para mí pues siempre me mueve el corazón escucharles escucharlos y pues saben ustedes que pues al final nosotros la vida de nosotros está en manos de ustedes o sea para nosotros no hay nada más importante que ustedes y este y justamente a partir de esa de esa realidad que hemos vivido con ustedes estaba justamente yo planteando con mi niña con Sol con Joel justo buscar esto que están ustedes comentando y reflejándolo en acciones de gobierno independientemente de que se vayan adjuntando sin duda al cuerpo legal que la legislatura muy atinadamente está armando vamos a ver esto y hemos estado buscando justamente trabajar en esta coordinación para crear un sistema un sistema que no solamente se encuentre en la letra de la ley sino se encuentra en la realidad práctica que es un poco lo que han estado ustedes comentando un sistema que se engrane de una manera inmediatamente reactiva en el momento en la denuncia de una desaparición hemos estado también planteando por ejemplo esta parte de estos servidores públicos que niegan el servicio en estas campañas referidas hay que publicitar este tema de la negación del servicio estamos nosotros planteando dentro de la fiscalía anticorrupción una mesa específica para que las personas que se enfrentan a la negación del servicio por una situación de desaparición o por una situación de violencia contra las mujeres puedan hacer uso de esta mesa y que esta mesa sea debidamente capacitada en materia de género a lo mejor esto también valdría la pena establecerlo en algún cuerpo legal no sé si específicamente en esta ley pero a lo mejor sí en algún cuerpo legal estatal o sea como para establecer dientes como dice el doctor creo que sería importante que además la gente lo sepa también hemos estado ideando y la verdad es que esa idea en algún momento me la dio Chío que exista una capacitación o sea un proceso de sensibilización hacia nuestras funcionarias y funcionarios públicos otorgados por los colectivos o sea porque independientemente de que a lo mejor nosotros traemos una historia o sea una historia jurídica y de cómo se tiene que hacer el oficio y no sé qué la verdad es que ustedes traen la verdadera historia o sea que es cómo no funciona el sistema en dónde en dónde es en donde se tropiezan las víctimas a la hora de iniciar una denuncia a la hora de realizar una búsqueda y que a lo mejor el ministerio público el policía o el perito por no estar de ese otro lado no lo entiende no lo desconoce no lo empatiza y es importante que lo sepa y que lo sepa por parte de quienes realmente lo han sufrido por parte de nosotras y por parte de nosotros entonces yo creo que sí valdría mucho la pena ir como trazando ese modelo de proceso de sensibilización otorgado o sea ahí nos pondríamos yo creo que de acuerdo con todas y con todos para poderlo realizar con la Comisión de Derechos Humanos con la propia Secretaría de Gobernación y buscar este modo que no solamente creo que es mucho más legítimo sino que además es más efectivo o sea que a lo mejor nos venga a capacitar gente que puede tener mucho conocimiento técnico de algo pero que no sabe en dónde están las fallas del sistema como usted decía entonces pues creo que a partir de todo lo que hemos estado escuchando esa es la aportación de la Fiscalía nos pondremos desde luego de acuerdo para buscar la manera de aterrizarlo en el cuerpo legal pero además de generarlo en acuerdos en circulares y en otras cuestiones relacionadas con el Ejecutivo pero además para hacerlo o sea para poder generar a ras de suelo una realidad que pueda dar una justicia y una justicia más pronta que es la justicia real y además es la que ustedes tienen derecho y la que ustedes se merecen muchas gracias 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 diputada diputada buenas tardes a todos los saludo con gusto saludo a todos los integrantes de los colectivos y desde la trinchera de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México dos cosas que me parecen sumamente importante las quejas que son recurrentes por parte de los servidores públicos que atienden sus denuncias sin claro dejar de un lado la importante función que genera aquí los compañeros de la Fiscalía de la Comisión de Atención a Víctimas de la Comisión de Desapresión que es excelente pero sí de los servidores públicos que son el primer contacto estaremos muy atentos a sus quejas a sus inconformidades que también hagan propio los servicios de la Comisión de Derechos Humanos que estará muy atenta a esto y el segundo punto como ya lo refería bien la maestra Adil si efectivamente esa sensibilización hacia los servidores públicos en materia de derechos humanos yo creo que no se pudo haber dicho de mejor manera que sean ustedes pero que también la Comisión participemos precisamente para estar en esa sensibilización a los servidores públicos sería cuanto de mi parte y estamos a sus órdenes gracias muchísimas gracias haber venido de movimientos y regresar de la calle hacia una responsabilidad da muchas posibilidades de hablarnos de manera directa franca frente a planteamientos duros también respuesta dura que nos encontramos nosotros cuando asumimos el gobierno federal nosotros nos encontramos 120 mil ejecuciones extrajudiciales 40 mil desaparecidos 26 mil cuerpos sin identificar algunos registros no oficiales hablan de 2 mil fosas clandestinas millones de víctimas en todo el país este es el escenario que nosotros asumimos y en otros lados en otras entidades que nos encontramos también nos encontramos quien medra del dolor quien utiliza el dolor de las familias para ejercer presión y obtener algún tipo de beneficios eso tampoco lo vamos a dejar de lado afortunadamente hablarnos de manera directa nos ayuda mucho a quitar la paja de encima a decir aquí nadie necesita voceros para hablar de manera directa con las víctimas porque también se han utilizado de manera perversa en varios términos y este tipo de formatos a mí me encantan porque podemos decirlo de manera directa sin más aspavientos se puede exigir solamente siendo corresponsables y dando también respeto no se puede exigir respeto gritándolo con un golpe encima se debe de tener una corresponsabilidad el problema no es tan grave compañeras compañeros que no podemos solos ni las autoridades ni los familiares de manera individual y si lo comentamos de manera directa franca y muy fraterna uno nadie por muy encumbrado de los gobernantes o funcionarios que sea estamos exentos a una situación como la que atravesamos ninguno y eso nos obliga a empujar para que generemos los instrumentos que nos ayuden a resolver para que esto no se repita nadie estamos exentos segundo también de manera concreta no podemos ceder a chantajes a presiones de tipo económico porque esto ha cambiado y ha cambiado de manera concreta y eso tendremos que decirlo de manera abierta los tratos con las víctimas van a ser directos directos con las víctimas no podemos permitir por un asunto de decoro y de dignidad que se medre con el dolor que se utilice el dolor de la gente para obtener algún tipo de beneficio y podemos revisar casos de escándalo en donde frente a una presión lo que se generaba eran condiciones económicas favorables eso es de escándalo y eso se acabó eso se llamaba simulación en este escenario advertimos uno que esto exige una corresponsabilidad y los señalamientos que se hacen por supuesto que no son personales son señalamientos institucionales y como tal lo tenemos que asumir en ese sentido y así los asumimos así los tomamos nota y así tenemos que actuar en consecuencia aquí no hay nada personal más que la parte el dolor de las víctimas que se tiene en el corazón esa es la parte más íntima como instituciones debemos de asumir esta responsabilidad y si planteo el actual gobierno federal está sujeto a dos tipos de presiones por un lado la presión externa donde exigen resultados a la brevedad de inmediato y por otro lado la presión interna de estructuras que tienen inercias vicios y también tienen intereses desde adentro y nosotros estamos en medio es decir el antiguo régimen no se ha acabado de ir y el actual régimen no ha acabado de llegar todavía esos son los dos tipos de presiones y se los decimos con toda la con toda la transparencia me parece que desde el ámbito federal se acabó el gobernante que lo sabía todo y podía resolver todo nosotros reconocemos que estamos construyendo caminos caminos nuevos distintos y en este reconocimiento advertimos un elemento no va a ser fácil no va a ser rápido al menos tenemos 40 años de rezago en este tema de identificación forense y no va a ser barato bajo estas premisas resolver una crisis humanitaria como la que atravesamos poco ayuda en las recriminaciones entre nosotros es un asunto con responsabilidad y si lo asumimos con la madurez que exige el momento podemos ayudar para que en el corto plazo vayamos resolviendo casos cerremos temas lleguemos a la verdad a la justicia a la reparación y que se creen garantías de no repetición de estos sucesos muchas gracias nadie de nuestros compañeros van a hacer uso de la palabra para conclusiones están bien bueno entonces estamos ya cerrando y yo le le pediría a la diputada Karina que antes de hacer uso de la palabra me permita para que ella sea quien dé las conclusiones finales yo también hacer uso de la palabra solamente para expresar mi beneplácito porque me parece que esto es inédito compañeros y compañeras estamos en un momento muy importante y estamos construyendo un nuevo paradigma en el Estado de México sobre todo en esta entidad que ha sido una entidad que lamentablemente ha estado caracterizada por evidentemente una serie justamente de omisiones que también me parece que es muy importante decirlo con todas sus letras yo creo que tener una crisis como la que vive el Estado de México no es algo que fue se dio por ósmosis ni fue de la noche a la mañana esto tiene que ver con toda una con toda ya una pues una gran una gran gran este trazo de tiempo con una temporalidad ya muy amplia para que llegaran llegáramos a esta situación de emergencia humanitaria como expresa Félix Santana yo creo que hoy que están aquí representantes sobre todo de la Fiscalía quienes son responsables directos en atención a las víctimas eso es muy importante muy importante escucharlas sobre todo en este ánimo de querer recomponer resignificar sus propias visiones sus propias actuaciones como parte de un poder ejecutivo que se le asigna un presupuesto de los más altos en el país compañeros y compañeras el Estado de México creció cinco veces en presupuesto solamente en los últimos años y hablo de los últimos tres años es el Estado con más presupuesto no es un asunto y yo lo diría también con mucho respeto no es un asunto de falta de presupuesto nosotros que hemos estado en la revisión yo creo que aquí hay una gran oportunidad con este planteamiento yo creo que la ley debe contener una serie de etiquetados más bien que permita no mover un tema de presupuesto que no tendría que ser así porque el gobernador lo ha expresado en diversas ocasiones porque también el presidente de la República lo ha mostrado así y lo ha dicho con todas sus letras es una prioridad del tema de la búsqueda de los desaparecidos es una prioridad en el Estado de México el tema de la desaparición y como tal se debe de haber reflejado en un tema concreto de acciones y no hay un reflejo concreto si no hay recursos esa es la acción fundamental en el tema de la verdadera actuación yo por eso creo que es muy importante que estemos aquí todas las instancias porque hoy está el gobierno federal porque eso también es inédito que esté volteen los gobiernos federales hacia el Estado de México como dicen las víctimas hace falta más por supuesto que hace falta más mucho más presencia es muy importante la presencia del Estado de México la presencia de las diferentes instancias del Estado de México yo creo que en el tema por ejemplo de este análisis del que se plantea sobre el tema de los ministerios públicos ahí está focalizado el problema yo diría hay un mecanismo extraordinario por el tema de la desaparición yo inventaría también ahora me imagino yo digo aquí en el Estado de México y creo que en el país pero hablo del Estado de México pues urge un mecanismo extraordinario también para el tema de las investigaciones porque si algo adolecemos y es gravísimo es en el tema de los ministerios públicos yo vivo con tristeza enorme enorme lo que vivimos en Ecatepec por supuesto que muchas de mis compañeras saben que yo soy de Ecatepec hemos hecho un recorrido sabe Dilcia que hemos hecho un recorrido por los ministerios públicos y se carece de todo es decir yo creo que hay cosas por las que si ya podríamos estar empezando por las que ya podríamos estar atendiendo desde el poder ejecutivo desde las instancias y el poder legislativo ayudamos y nos sumamos en esa coadyuvancia de la que hablan porque en temas tan elementales como temas de capacitación yo digo capacitación permanente implica en los ministerios públicos no hay que esperar a que hoy para adelante vayamos construyendo un modelo de capacitación vamos más bien perfeccionándolo pero vámonos ya a la calle y vámonos a donde llegan las víctimas porque aquí hay colectivos que afortunadamente han ido aprendiendo y que se acercan a las autoridades y que tienen una resonancia pero afuera compañeros hay miles y miles y miles que están afuera porque estamos viviendo una pandemia de desaparición en el Estado que no tienen esa fortuna y que llegan directo a los ministerios públicos en donde tienen una indolencia permanente que permite y hace que se re-victimicen y entonces es ahí estableciendo mecanismos sentando bases y capacitación permanente desde los recursos que tenemos por mi parte yo estaré acompañando este proceso por supuesto por supuesto el gobernador tiene que estar presente formar parte en esta ley como el que encabeza esta comisión por la urgencia que tenemos por supuesto que Alejandro Encinas tiene que estar presente en el Estado agradezco mucho a Félix su presencia que sea constante habrá otras reuniones de trabajo y seguramente con todos los que hoy estamos en esta mesa iremos construyendo una ley que tenga como objetivo fundamental el apoyo a quienes son hoy víctimas y que eso nos urge y yo creo que sobre todo que sepa la Fiscalía que cuenta en lo absoluto con la legislatura para no solamente seguir ampliando el tema de los recursos si es necesario aún con este antecedente que dejamos muy claro sino estableciéndolo con un asunto de etiquetar que sea inamovible que busquemos y exploremos en ello que permita la aplicación real en temas tan importantes para todos nosotros muchas gracias y le cedo por supuesto a nuestra compañera proponente Karina Lavastía muchísimas gracias bueno antes de pasar al tema de las conclusiones que aquí le voy a pedir a nuestra Secretaría Técnica a la doctora Anita a la maestra Anita que nos haga favor de hacer las conclusiones porque ella estuvo haciendo la relatoría de todo lo que hoy se dijo en esta mesa de trabajo yo quiero agradecer primero que nada la presencia de todas y de todos ustedes los integrantes de los colectivos como bien se los dije sé que para ustedes representa un gran esfuerzo el estar el día de hoy aquí tienen que dejar familia tienen que dejar de hacer muchísimas cosas por estar acompañándonos y por estar involucrados en este tema quiero agradecer también hoy a los representantes del gobierno federal muchas gracias por estar aquí porque entonces aquí es donde realmente nos damos cuenta del gran interés que se tiene en el tema y de que en realidad este es un tema prioritario para el gobierno federal para nuestro presidente de la república sin duda también agradezco la presencia de nuestros compañeros de la fiscalía licenciada Sol de nuestra recién creada comisión estatal de búsqueda al fiscal de seguimiento a casos de desaparición forzada a Isabel también que muy atenta sobre todo en estos temas atendiendo a nuestras víctimas y sobre todo por el gran trabajo que se ha dado de manera coordinada para estos trabajos que hemos estado haciendo sin duda ha sido muy importante también su participación en la creación de esta ley muchísimas gracias también agradezco por supuesto la participación de Rocío que bueno nos ha estado acompañando también aquí en mesas previas de trabajo de Edgar Enoé de Alejandro Corona también representante de la ONU entonces para nosotros es importantísimo que ustedes estén aquí y sobre todo que se involucren si bien es cierto ya se dijo esta iniciativa era un tema pendiente un tema que se quedó en el tintero y que bueno ya se había aprobado una ley general de desaparición forzada sin embargo teníamos ya por ahí en los transitorios que las legislaturas locales estábamos obligadas a legislar en el tema sin embargo era un tema pendiente que no se había hecho quiero decirles que esta esta iniciativa y aquí se los podrán decir la hemos estado trabajando ya desde que casi casi iniciando esta legislatura entonces por eso que nos tardamos un poquito también en los trabajos de la misma sin embargo creo que ya vamos con un avance solamente que todavía no estamos completos una cosa es que ya se haya presentado la iniciativa en el pleno pero como ya bien lo dijimos sin las víctimas nada no puede haber un avance y finalmente ustedes son a los que les ha tocado este largo caminar muchas veces más yo les podría decir que si los sentamos en lugar de un ministerio público saben perfectamente qué hacer entonces yo creo que para nosotros es importantísimo hoy nos llevamos una tarea de recopilación de todas todas estas propuestas que ustedes hicieron que además se dieron a la tarea de estar analizando esta ley para nosotros es fundamental hoy nos llevamos toda esta tarea quiero decirles que la siguiente etapa que viene es analizar a profundidad cada una de sus propuestas nos vamos a estar poniendo en contacto con cada uno de los colectivos para trabajar de manera muy muy prudente todas sus propuestas porque seguramente habrá cosas que sí podamos integrar a la ley habrá cosas que quizá no sean procedentes pero eso lo vamos a trabajar con ustedes de manera muy particular y aquí voy a pedir el apoyo de todas y de todos ustedes para este acompañamiento para poder terminar con esta con esta con esta ley y que sea realmente independientemente de que ya tenemos dos ya tenemos una ley en Coahuila ya tenemos una ley en Veracruz que también nos ha servido a nosotros como un marco para poder elaborar esta ley sin embargo lo que sí pretendemos como ya bien nos hizo alguna recomendación hacia aquí el licenciado Félix algunas cuestiones que tenemos además que enriquecer y que quizá estas dos leyes que ya están vigentes no contemplan entonces pretendemos que esta ley sea una ley digamos una ley referente para los estados que aún no han legislado en el tema y también aquí quiero ser aprovechando que está gobierno federal y como ya bien lo dijo también en una en una en una mañanera ya lo dijo Alejandro Encinas que bueno los millones hay 400 millones de pesos que se van a destinar para el tema de búsqueda entonces entonces aproximadamente si no mal recuerdo si no tú tú me sacas del error pero aproximadamente 200 millones si no es que un poquito más se va a destinar para las entidades federativas entonces lo que aquí pedimos es que nos volteen a ver al Estado de México creo que aquí se ha hecho un buen trabajo sin embargo ninguna ley que nosotros estemos aprobando ninguna política pública que se lleve a cabo puede ser eficaz ni puede ser eficiente sin un presupuesto que esté respaldando así es de que aquí vamos a pedir todo el apoyo del gobierno federal para que lleguen esos recursos y para que además puedan ser implementados de manera eficiente por supuesto también aquí vamos a pedirle al gobernador que esté acompañando en todas estas tareas porque yo recuerdo que se tuvo ya una primera reunión de trabajo sin embargo me parece que ha sido ejemplo como ahorita lo comentábamos tanto en los en los estados como Coahuila como Veracruz donde ya tenemos estas estas leyes vigentes nos comentan que en realidad ha sido muy favorecedor el hecho de que los gobernadores estén al tanto de la implementación entonces aquí va a ser fundamental también el acompañamiento del gobernador en estos temas porque digo no puede caminar si la cabeza no está no está al pendiente sobre todo también por un tema presupuestal porque aquí y me consta y ahorita hemos visto también todo el reconocimiento que se hace a la fiscalía atención a víctimas a la comisión y demás de que han tenido un acompañamiento y me consta además que han estado en reuniones casi semanales pero también decimos bueno si no contamos con los recursos económicos si no contamos con los recursos materiales para poder llevar a cabo nuestras funciones de nada sirve el acompañamiento porque entonces su tarea termina por no ser completa así es de que esta es una tarea también donde la legislatura tendrá que tomar cartas en el asunto que es en el tema presupuestal que también vamos a estar impulsando créanme que con todas las fuerzas para que este presupuesto para el tema de de búsqueda y demás sea atendido de manera muy eficiente muchísimas gracias de verdad por estar el día de hoy aquí voy a ceder el uso de la palabra a nuestra a la licenciada Anita que le lleve un mensaje al señor presidente que para nosotros o sea bueno para nuestros desaparecidos dio 400 millones y para lo del deporte o sea para lo del béisbol o no sé a lo mejor no me sé explicar pero dio 600 millones de pesos entonces para él o uno cómo nos cómo nos hace sentir a nosotros que tiene mejor este para el deporte que para nosotros para nuestros desaparecidos o sea eso también bueno a mí no me queda pues no me quedo no quedo conforme con lo que pasa tienes toda la razón tienes toda la razón en el presupuesto federal para 2019 se asignaron 400 millones de pesos de los cuales 200 se van a distribuir entre las diferentes entidades les comparto dos cosas que vale la pena que se conozcan primera el gobierno federal ha reducido los salarios de los altos funcionarios y ninguno de los funcionarios del gobierno mexicano gana más de 100 mil pesos más que el presidente de la república es un primer dato que vale la pena conocerlo se restringió el salario para efectos de que haya una bolsa que nos permite utilizarla la próxima semana va a dar a conocer el presidente de la república cuántos recursos se ahorraron a partir de estas restricciones presupuestales de quitar escoltas teléfonos celulares sobresueldos y salarios a los altos funcionarios del gobierno federal y esta bolsa va a servir para el programa nacional de exhumaciones e identificación forense y el programa nacional de búsqueda arrancaron los 400 millones de pesos con la emisión del presupuesto 2019 pero todos los recortes que ha tenido el gobierno federal van a canalizarse para el tema de búsqueda el asunto como lo decía la diputada Azucena si una política pública se convierte en prioridad y no va aparejada de presupuesto entonces solamente es demagogia la prioridad de la presidencia es la identificación de personas es la búsqueda de personas y eso lo vamos a ver en próximos días con el asunto presupuestal estamos de acuerdo contigo gracias diputada a manera de conclusiones y tratando de hacer un ejercicio respetuoso de síntesis me permito comentar que tanto las autoridades como los representantes de los colectivos de familiares de personas desaparecidas y ciudadanos participantes coincidieron en la importancia de la iniciativa de ley que se propone el acierto de este ejercicio y la necesidad de construir una estructura coordinada entre los diferentes órganos y niveles de gobierno en la ley cuya materia se analizó se reconoció que uno de los grandes problemas en materia de desaparición de personas son las fiscalías especializadas y los ministerios públicos en consecuencia se propusieron diversas consideraciones que fueron desde la capacitación para conocer la ley por parte de estas autoridades y servidores públicos protocolos hasta la imposición de sanciones para quienes no inician de manera inmediata las investigaciones o no respeten la ley hasta el aumento de personal en las diferentes instituciones que se vinculen con la materia de la ley con el sistema nacional de búsqueda y sus correlativos los sistemas locales debe tenerse en cuenta las familias de las personas desaparecidas incluso en los procesos de investigación y búsqueda crear sistemas integrales que permitan la participación de todos en todo se coincidió en que un elemento primordial para encontrar a las víctimas de desaparición es contar con elementos que concentren información fidedigna y transparente por ello los sistemas que considera la ley deben ser reforzados y considerar censos investigaciones entre otros mecanismos se hizo hincapié en fortalecer el principio de prevención en la ley fortalecer las atribuciones que tienen las autoridades municipales y también establecer claramente la obligación que tienen estas de coordinarse con el resto de las autoridades avanzar en sistemas únicos de sistemas de información en materia de la ley fortalecer la integración del sistema estatal de coordinación en materia de búsqueda incluyendo su mejoramiento en su diseño para que el gobernador del estado sea el presidente del mismo entre otros puntos se propuso también la creación de órganos de control para revisar el cumplimiento de las atribuciones de la comisión estatal de búsqueda y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México fijar partidas presupuestales suficientes para la realización de búsqueda de los familiares y fortalecer con ello también a las instituciones vinculadas con la materia de la ley especialmente fortalecer a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la Comisión Ejecutiva de Víctimas así como la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado también hubo coincidencias en que se debe fortalecer la integración e instalar el Consejo Estatal Ciudadano se mencionó que debe sensibilizarse y capacitar a los servidores públicos que atienden a familiares de víctimas de desaparición especialmente ministerios públicos y policías investigadoras y privilegiar en el texto de la ley la búsqueda en vida es cuanto pues muchísimas gracias nuevamente a todas y a todos los presentes y bueno tenemos preparado para ustedes también ya sabemos que ya es un poquito tarde ya son las dos y media así es de que ya ustedes ya conocen el salón vamos a pasar por favor a compartir los alimentos muchas gracias